Gente hermosa de mi corazón, vamos a comenzar entonces con lo que sería la clase de Angular. Vamos a hacer una entrevista técnica de Angular 18 con todas las buenas prácticas. Vamos a empezar con el nuevo Control Flow, vamos a utilizar NGX Signals, vamos a hacer de todo. Entonces, gente hermosa, empecemos. Les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer varias cosas. Primero, tienen que instalarse dentro de su máquina Angular CLI, si quieren tener justamente lo que sería Angular dentro de su sistema. ¿Cómo lo van a hacer? Muy, muy, muy fácilmente. Hay varias formas. Una de ellas, que la vamos a ver acá en el código, digo, en la web, es Angular CLI. Bien, lo pueden sacar de acá, también lo pueden sacar de Angular Dev, hay muchas. Angular EO es una página ya que está desactualizada, que no se sigue utilizando. Por lo cual, les digo, vayan a Angular.dev, que es la nueva página de ellos. Acá tenemos el Angular CLI y también tenemos acá el Getting Started. Entonces, lo primero que hay que hacer, como bien lo indica acá, es instalar Angular CLI. Lo pueden hacer de esta manera, npm install-g angular-cli. Yo voy a ser más hardcore que eso. Vamos a venir acá al código y voy a hacer boom install-g, porque me gusta boom, la verdad. Y ahí ponen Angular CLI. Bien, le dan instalar y esto lo va a instalar de manera global. También lo pueden hacer, ahí está. Lo pueden hacer no solamente con boom, sino que también lo pueden hacer con yarn, lo pueden hacer con npm, con ppm, con lo que ustedes quieran. Es más, ¿saben con qué lo pueden hacer también? Con brew, con homebrew. Bueno, pueden hacer brew, install, angular, CLI. Es otra manera también que lo pueden hacer. Yo ya lo tengo, así que lo dejamos ahí. Otra cosa que vamos a hacer. Yo quiero ser más hardcore todavía. Vamos a hacer ng-config. Ahí lo tenemos. ng-config-g-cli-package-manager-boom. Enter. Y esto lo que va a hacer es que ahora Angular va a utilizar boom para hacer todo. ¿Por qué utilizo boom? Dame un segundito y ya lo vas a ver. Te va a solver loco. Entonces, ahora lo que voy a hacer es crear mi primer proyecto de Angular. Para crear mi primer proyecto de Angular, vamos a hacer lo siguiente. ng-g, perdón, ng-new. Y vamos a llamarle interview angular. ¿Les parece bien? Vamos con interview angular. Sí. Espectacular. Y enter. Me voy a hacer algunas preguntas. Yo voy a utilizar ssss. ¿Quieres usar service rendering? Claro que sí. Quiero lo último de lo último. Y miren. Instalando todos los paquetes con boom. Ya terminó. Wow. Wow. Es velocidad pura, gente. Otra cosa que vamos a necesitar es ahora, ya yendo apj-angular. Interview angular, ¿no? Interview angular. Vamos a hacer boom install justamente ng-rx-signals-latest. Porque vamos a utilizar lo último de signals. Entonces, vamos de vuelta. Enter. Y miren esto, ¿eh? Boom. Ya lo tenemos. Para mí es más rápido que pnpm, ¿eh? La verdad. Es una locura increíble. Te voy a mostrar algo. Agárrate. Vamos a hacer npx npkill. Este es el comando que yo utilizo para cargar todo el tema de los node modules de una carpeta y sus hijas. Y entonces yo voy a poner espacio y ahí borré npm node modules, perdón. Y ahora voy a hacer boom install para instalar todo de vuelta según el package.json. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¿Qué pasó? ¿Cuál es más rápido? 854 paquetes instalados en 334 milisegundos. Increíble. Entonces, ya ahora que lo tenemos, ¿bien? ¿Estamos contentos o no? ¿Estamos contentos? Claro que sí. ¡Ah, de mi locura! Ya lo tenemos. Vamos a agarrar y vamos a ir a la siguiente fase, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente fase? Modificar un poquitito el Angular. Entonces, vamos a entrar ya en BIM. Voy a entrar acá. Y quiero hacer algunos cambios. Primero de todo, AngularJSON. Voy a hacer un cambio muy importante. Dentro de la parte de Schematics van a ver que tenemos el Angular Component. ¿Sí? Esto quiere decir que cada vez que vos vayas, abras una cosita así. Vamos a ir a Interview Angular. Y yo haga ngg Component para crear un componente. Components, barra, lo que sea. Ese componente se va a crear con las cualidades que yo le diga acá adentro. Entonces, yo lo que voy a decir es justamente, mira hermoso. Yo quiero que el Change Detection sea siempre OnPush. Esto lo expliqué en su momento. Tengo un video entero sobre esto, ¿sí? Que lo tienen en el canal de YouTube. Pero realmente lo que hace el OnPush es lo siguiente. Si ustedes tienen, se podría decir, una... Tienen tres componentes, ¿sí? Tres componentes, un padre, dos hermanos. Si uno de los componentes cambia, de la forma normal que actúa Angular, ¿saben lo que hace? Se fijan todos los componentes si hay cambios. No queremos eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada componente que tenga OnPush solamente va a ver cambios en dos cosas. ¿Cuáles son dichas cosas? Bueno, la primera de las cosas que se va a fijar es el tema de los Inputs. Si el Input que entra en el componente cambia, también va a buscar cambios dentro del componente. Si no, ese componente es como que hace un skip. Dice, ah, yo no me fijo en mis cambios. ¿Bien? Porque a mí no me toca. ¿Se nota? Entonces, si ese componente es el único que Change Detection, Angular se va a fijar en todos los componentes. Y si ese Input de ese componente no cambia, entonces ese componente lo esquipea. Ese no me fijo. Está bueno. Por eso a mí me gusta tener todos los componentes con Change Detection. Para así, solamente cambian los que realmente necesitamos. Y es más, gente, si ustedes ya trabajaban con este tipo de Change Detection, y encuentran que viene la parte de Signals, todo lo de Signals va a trabajar increíblemente bien y va a ser una migración muy fácil si utilizan Change Detection o Unpush. Porque la lógica es muy similar. Ya lo vamos a ver. Entonces, ahí tenemos el Input. ¿Bien? Entonces, ahora, otra de las cosas que voy a hacer es decirte que aparte de Inputs, también va a reconocer cuando hay, vamos a ponerlo así, User Interaction. ¿Sí? Cuando hay interacciones de usuario, cuando hago un clic en un botón, cuando hago un clic en un formulario, cuando escribo algo con lo tipeo, también va a hacer una detección de cambios si eso es dentro de ese componente. ¿Sí? Y por último de todo, Observables. O no solamente observables, sino directamente cualquier operación que sea asíncrona. Esas tres cosas son las que hace detección de cambios en Angular. Entonces, vamos a borrar esto y ahí lo tenemos. Primer cambio espectacular. ¿Por qué digo todo esto? ¿Bien? ¿Por qué digo todo esto? Porque, gente hermosa de mi corazón, estoy explicando cosas que en la entrevista está bueno que lo muestren. ¿Sí? Esa es la idea. Que está bueno que ustedes lo muestren. Porque en una entrevista, ¿ven esto? Y dice, ah, sabe configurar Angular, ¿sabe? ¿Sí? Otra cosa que vamos a hacer es cambiar lo que es el SoundJS, por lo cual lo voy a borrar. Directamente lo voy a borrar. No lo quiero ver más, ya no lo tengo más. Listo. Se terminó. Espectacular. ¿Ven? Esto se va. Para algunos casos, les aviso, si les llega a tener algún tipo de problema, dejen solamente la parte de Polyfiles. ¿Sí? Muy pocas, pero las necesitan. Una de ellas, ¿saben cuál es? Firebase. Firebase sigue necesitando SoundJS por ahora. Por lo cual, déjenlo si es necesario. Si no, bórrenlo a la miércoles. Lo borramos y ya está. Ya tenemos casi hecha la configuración. La siguiente cosa que vamos a hacer, hay un archivito llamado AppConfig. En este AppConfig van a ver que va a pasar lo que se llaman los providers. Prácticamente, los providers son la nueva forma de trabajar con, justamente, proveedores de lógica. Y en este caso, tenemos, por ejemplo, cómo va a ser la lógica del Change Detection. Cómo va a ser el tema del rutamiento de la aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, acá, tenemos hidratación de la parte del cliente. En resumen, service rendering y demás. Bueno, entonces, acá, yo que les dije, no vamos a utilizar lo que vendría a ser, vamos a ponerlo así, Zone. ¿Bien? Zone Change Detection. Se va. No lo quiero más. Lo voy a sacar. Directamente, lo saco y, es más, lo borro acá de las dependencias. Listo. ¿Por qué hago eso? Porque Zone.js, es algo que yo les expliqué el otro día, Zone.js es un archivo que es el que se utilizaba antes para poder ver si hay cambios en la aplicación. Y es un archivo que es una porquería. O sea, la detección de cambios es muy lenta, muy mala y se ha solucionado. Ahora se sale de eso, ya lo están eliminando. Y es más, van a ver que yo ahora voy a poner un cambiecito, que es Provide Experimental Zoneless Change Detection. Ahora le estoy diciendo que directamente quiero sacar todo lo que tenga que ver con Zone.js y voy a emitir los cambios con la nueva detección de cambios, que va a ser con Signals y demás. ¿Sí? Ahí lo tenemos. ¿Cómo lo ven? ¿Bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, cositas que vamos a hacer. Lo primero que tendríamos que hacer, ¿sí? Tranquilísimo. Bien, bien. Muchas gracias, Vision. Muchas gracias. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Van a ver que yo tengo todos mis componentes. Este todavía no tiene el Change Detection. Vamos a ponerlo. Entonces, perdón, ¿eh? Change Detection, dos puntos. Change Detection Strategy, punto, onPush. ¡Boom! Ya lo tenemos, ¿sí? Ahí está. Ya lo tenemos. Ya tenemos el Change Detection Strategy, onPush. Espectacular. Entonces, ahora este componente va a tener lo que dijimos antes. Sacamos el Title. Este es el momento más lindo de cualquier desarrollador. ¿O no? Miren, voy a ponerlo así. Y se viene. Entrar acá. Hacer esto. Y hacer... ¡Pum! ¡Qué lindo! Es orgásmico borrar todo ese código basura del template, ¿o no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a sacar los specs porque en el día de hoy no me interesa el tema del testing. Y ya lo tenemos. Angular para Service Eye Rendering utiliza varios archivos, como verán. ¿Sí? Y van a ver que tenemos Config Server, que esto es para la parte del servidor, porque sí. ¿Cómo trabaja Service Eye Rendering? Van a ver que vamos a tener un Main TS, que se encarga de la parte del cliente, y un Main Server TS, que se encarga de la parte de lo que sería el servidor, justamente. Entonces, Service Eye Rendering es que el servidor va a cargar internamente las páginas y las va a devolver al frontend. Entonces, miren lo que tiene esto. Esto va a decir que va a cargar por defecto el App Component, que es el componente más linda posible. Y después van a ver que eso, que utiliza una Config, ¿no? Y vamos a ver esta configuración. Esta Config viene también Provide Service and Rendering, perfecto, que es lo que estábamos hablando. Y tiene Server Config. Hmm, es esto, ¿no? Bien, y esto viene de Application Config. ¿Y Application Config qué es? Es las configuraciones necesarias para poder bootstrapear nuestra aplicación. Dentro de Angular, Bootstrap quiere decir, justamente, la inicialización de todo. ¿Bien? Entonces, esto va a inicializarse con estos valores que le pasemos, y en este caso, con esta configuración de la aplicación. Y ahí viene lo que vimos, ¿no? El Routes, el Client Adoptation, el Soundless Change Detection, y demás. Otra cosita también, que vamos a ver, a ver si lo encuentro, un segundo. Es el Server TS. Y acá viene la magia. Dentro de la aplicación, tenemos el Server.ts. ¿Y saben lo que tiene esta hermosura? Esto es increíble, ¿eh? Esto es un servidor de Express, no es otra cosa. Angular metió un archivo, que es un servidor de Express, que se va a encargar de toda la parte de Service and Rendering. Entonces, la pregunta que me hicieron más arriba, ¿qué te parece que digan que Angular es un framework de Frontend, cuando ahora tiene backend? Sigue siendo Frontend. Esto es Frontend. Es un tipo de arquitectura de Frontend, llamada justamente Service and Rendering. Que está muy linda, la verdad, ¿sí? Está muy bonita. No te voy a mentir. Es vieja. Tengo muchos videos explicando esto, pero... Es como una novedad dentro de lo viejo. Es una evolución de un concepto viejo. ¿Bien? Sí, también... Ah, bueno. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Me gusta. Me gusta. Entonces vos me decís acá, pum, va. Esperá, vamos a ponerlo así. Pum, pa, pum. Me gusta la idea. Vamos a poner Skip Test. Exactamente. Y ahora ponemos un True. Entonces yo ahora no me crea más los tests al crear los componentes. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Esto es muy viejo. En verdad, antes las aplicaciones del Frontend eran todas del backend. Todas se servían desde el backend. Por eso le digo que es un concepto viejo. Después vino el client-side rendering y espectacular. Vamos, todo client-side rendering. Pero el problema es que las tecnologías, todo está mucho más pesado ahora. Y hacer todo client-side rendering tiene su costo. Un costo bastante importante y más cuando hay tantas webs sueltas ahora. Entonces, ya tenemos todo esto. Hermoso. ¿Qué nos quedaría? Vamos a hacer una muy buena configuración. Que es ir al tsconfig, como lo ven acá. Denme un segundito. Que esto... Me voy a fijar acá. Tengo tantas cosas. Miren, tengo un plugin por todos lados. Un segundo, un segundo. Por favor, no me rejete. No me rejete. No puedo más con su maldad. Bien. Entonces, ahora una de las cosas que vamos a hacer es lo siguiente. Debajo de lib vamos a agregar algo que se llama base URL. Y le vamos a poner punto barra. ¿Qué es el base URL? Cada vez que nosotros vayamos a utilizar TypeScript para importar las cosas y demás, va a utilizar esta ruta como la base. Entonces, cuando vos importás algo, por ejemplo, source. No es source. Es punto barra source. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que le estamos diciendo. Ese punto barra, esa es la ruta base de mi aplicación. Y en cuanto a eso, voy a crear algo que se llama Paths. Y esta es una de las cosas más lindas y que muy poca gente conoce y que muy poca gente configura, más en los test técnicos, que puede resolver bastante los temitas. Te hace una aplicación muy bonita. Y vamos a decirle que voy a crear un alias llamado app y todo lo que venga después. Y este alias va a trabajar con una ruta muy específica. Source barra app y todo lo que este lleva. Entonces, ahora, cada vez que yo quiera importar algo, no tengo que poner, bueno, esto lo quiero de punto barra src app y lo que yo quiera. Directamente es barra app lo que yo quiera. ¿Se entiende? Es un alias para simplificar las rutas de los imports y demás. Esto es clave. Súper clave. Súper, súper clave. Listo. Y ahora, gente, ya podríamos empezar a codificar y hacer lo que queramos. Entonces, vamos a utilizar la screen architecture, en la cual lo que decimos es que cada uno de los componentes que nosotros creamos y demás y cómo van a estar ubicadas las estructuras de carpetas, grita, por eso es el screen, grita la lógica de negocios. Y en este caso, lo que vamos a hacer es trabajar con la API de Rick and Morty para poder traer información, editar la información, actualizar, sería editar, actualizar, borrar y agregar un elemento nuevo. Entonces, para ello, vamos a hacer varias cosas. Esto es el root. El app es el root. Es el componente container de todo. Esto también es un tipo de patrón, que es el patrón contenedor presentacional. Esto lo pueden encontrar en mi libro. Acuérdense que yo tengo un libro gratis, que es el Amazing Book. Ahí se los muestro. Y que siempre se los digo y nunca me lo miran. Che, ni lo comparten. Unos asquerosos son. Miren, este es mi libro. Es un libro gratuito online, que, es más, lo pueden descargar. ¿Sí? Y que habla de todo. Tengo directamente, cada capítulo es un libro nuevo. Acá, por ejemplo, explico Goulang, explico en BIM. Bien, miren, bien, con código, con todo. También tenemos temas de metodologías ágiles. También tenemos algoritmia. Ojo, algoritmia. Clean Architecture. Clean Architecture en el frontend. React. Tenemos TypeScript. Y el frontend Raider, que es justamente lo que hicimos hace poquitito. Bien, he explicado cada uno de los frameworks, cuándo hay que utilizarlos, en qué momento y todo. Entonces, una de las cosas que tenemos acá es la aplicación de Clear Station en el frontend. Y ahí adentro van a tener lo que es el caso del presentacional. ¿Sí? Está todo acá explicadito. Ya sabiendo eso, el tema del presentacional es que nosotros vamos a tener dos tipos de componentes. ¿Sí? Vamos a tener uno, que se llaman lo que serán los containers. Y luego vamos a tener otro, que son ya los componentes dentro del container. Que podemos decirle que son presentacionales. Y las presentacionales tienen lógica de negocios. Bien, lo más chiquitita posible. Y los contenedores contienen justamente la información principal. Y cómo va a distribuirse, cómo se va a renderizar la información condicionalmente. Clásico. Si el usuario es este rol, entonces se muestra esto en pantalla. Listo. Ese es el container. Esa es la idea del container. Y el presentacional, de vuelta, la lógica más chiquitita posible. ¿Por qué en el frontend es diferente al backend y hacemos todo lo más chiquitito posible? Porque nosotros, cuando, por ejemplo, ¿no? Ahora no lo tenemos, pero si yo vengo, por ejemplo, acá y digo en chibild, ¿qué va a pasar? Me genera un build. ¿Sí? Dale un segundito. Ahí lo tenemos. No genera un build. Entonces, yo ahora vengo acá y voy al dist. ¿Qué tenemos? Un build de nuestra aplicación. ¿Sí? Y van a ver que tiene chunks. ¿Ve que dice chunks? Y que acá hay un index. Y acá hay un main server mjs. Y un server mjs. Y que este y que el otro. Bueno. Esto es porque, vamos a este. Este es más entendible. El browser. Este es el cliente. Y van a ver que hay un main. ¿Sí? Main.js. Que si yo entro es todo. Bueno. Eso no es. En verdad. Es toda nuestra aplicación. ¿Qué fue? Se le ha aplicado tree shaking. Que es sacar todos los archivos que no están aneados a ningún otro archivo. Que están ahí sueltos. También minifica el código como ustedes lo ven. Lo hace aglifying. Le pega. Que es hacerlo feo. Para que no se lo pueda entender. Y eso es porque hay una regla que siempre explico. Que es la regla de la encryptación. Cualquier persona con el tiempo y las ganas suficientes. Va a poder desencryptar cualquier cosa. Y la idea es que la persona cuando lo vaya a desencryptar. Que lo vaya a share. Lo vaya a share. Lo que tenga ya no le sirve para nada. Porque es tan viejo que no sirve. ¿Sí? Entonces esa es la idea. ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces. ¿Por qué hay un main no sé qué cosa? Esto es lo que se llama un chunk. Un pedacito de código. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que si en nuestra aplicación. Nosotros lo que hacemos es dividir la aplicación lo más pequeño posible. Y aplicar la easy loading. Que es el concepto de ir cargando las cosas a medida que las necesito. Justamente. Cada uno de esos pedacitos son chunks diferentes. Y el browser los va trayendo a medida que se necesita. Clásico. Tengo una aplicación que tiene una parte pública y una parte privada. La parte pública tiene loading, register. Todo ese tipo de cosas. ¿Ven? El forgot password. Porque me olvidé la contraseña y la quiero de vuelta. Bueno. Eso es un chunk. La parte pública. Y la parte privada es otro chunk. Entonces. Cuando nosotros entramos en la aplicación por primera vez. Y no estamos logueados. Obviamente no me interesa la parte privada. ¿Para qué la voy a cargar en memoria? Si no, nada necesito. Y eso no solamente es seguro. ¿Sí? Y hace más rápido la aplicación. Es que brinda más seguridad. A la vez que va a hackear alguien si no existe. No está en memoria todavía. ¿Se entiende? Y eso es un chunk separado. Vamos a tener una cosa así como un private guión.js. ¿Sí? Esa es la idea. Ahí está. Ahora explico todo. Vamos a hacer lazy loading también. Todos tranquilos. Cubition. No pasa nada. Hermoso. Entonces. Esa sería la idea. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a justamente empezar a dar nuestra arquitectura de la estructura de la arquitectura. Entonces para ello vamos a crear algunos carpetas. Las carpetas que vamos a necesitar son adapters. Vamos a necesitar components. Obviamente. Vamos a necesitar services. Vamos a necesitar también models. Y por ahora vamos a dejarlo así. ¿Bien? Bueno. Vamos a necesitar otro que es el store. Que es para la parte de signals. Entonces. La idea de esto es la siguiente. Atento al lupo. Toda esta partecita. Todo esto que está acá. ¿A qué parte de la aplicación aplica? A toda la aplicación. Porque estoy en el root. Este es el root de mi aplicación. Pero luego. Si yo tengo por ejemplo un barra dashboard. Bien. Clásico de toda la vida. Y dentro del barra dashboard. Tengo exactamente esta misma estructura de carpetas. ¿Qué quiere decir? Que son carpetas que aplican solamente al dashboard. En resumen. Desde acá afuera no deberían accederse. ¿Se entiende? Esa es la idea. Esto es lo que yo llamo. La regla de el alcance. Que lo tiene en el libro. Que es hasta dónde va a aplicar una lógica. Hasta el contenedor que la contiene. ¿Sí? Es como un scope. Se podría decir. ¿Bien? Entonces. Ahí lo tenemos. Lo que vamos a crear ahora es nuestro primer servicio. ¿Sí? Nuestro primer servicio. Export. Interface. No pasa nada. Muchísimas gracias. En serio. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias. Perdón. Que no lo dije. Pero muchísimas gracias. A Sacre27. Por el Prime. Y también. Quiero agradecer. One second. One second. Que tengo mucho. Tengo mucho. Tengo mucho. A Tessurfer96. También por el subscribe. Con el Prime. Y de todo. Muchas gracias. De en serio. De corazoncito. Thank you very much. Bien. Y muchas gracias también por el Tire1. Hermosísimo mi corazón. Muchísimas gracias. Thank you very much. Entonces. Ahora. Esto es lo que haríamos nosotros. ¿No? Agarraríamos y empezaríamos a escribir nuestro servicio. Mal. Mal gente. Mal. Esto no se hace a mano. Siempre utilicen. El ngcli. ¿Bien? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ng. G. Service. Porque es un servicio. ¿Qué es la G? Generar. ¿Sí? Entonces ng. Angular. Generar. Un servicio. Que se llame. Dentro de la carpeta. Services. ¿Por qué services? Si no es source. Barra. Esto. Porque le dijimos. Justamente que esto. Es la carpeta root. ¿Se acuerdan? Ahí lo tenemos. Entonces services. Barra. Y vamos a llamarle. Si les parece bien. Characters. Y ya está. O character. Y listo. Lo dejamos así en singular. Miren lo que va a pasar ahora. Le doy un enter. Me va a crear el componente. Ahí lo tenemos. El script es no anduvo. Ojito con esto. Y ahí lo tenemos. A ver. Recarga. Recarga. Sí. Ahí lo tenemos. Bien. Vamos a borrar este. Porque de vuelta no me interesa. Y acá vamos a hacer un index. .ts. Entramos. Pumba. Export. Tuti. 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 Entonces. ¿Por qué hago esto? Porque el character service tiene lógica. Y si yo lo quiero importar de algún lugar. Lo que no me gusta es tener que hacer. Barra. Services. Barra. Caracter. Service. Barra. Caracter. Punto. Service. Punto. No tengo ganas de hacer eso. Y más cuando tengo muchos servicios. Entonces. Gracias al index.ts. Lo que hace es. Que si vos. En un import haces esto. ¿Qué hay acá? No lo tenés vos en tu cabeza. Pero está el index.ts. Bien. Entonces. Esto lo que hace es buscar. Dentro de ese índice. Lo que vos quieras. Bien. Por eso lo hago de esta manera. Con el index.ts. ¿Sí? Listo. Entonces. Ahí lo tenemos. Ya tenemos nuestro character service. Podemos empezar a jugar con esto. Y es bastante divertido. Entonces. Una cosa que a mí me encanta hacer. Es que cuando nosotros tratamos. Sobre un servicio. Me gusta poner un private. Sí. Read only. Porque no lo puedo cambiar. No quiero que lo cambien. Base URL. Y le vamos a poner. Que esto es igual a. HTTPS. Dos puntos. Barra barra. Rick and Morty. API. Punto com. Barra API. Barra character. Le digo. Ahí está. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Miren. Qué lindo comando esto. Déjenme que haga una cosita. Y borré. Ustedes no lo vieron. Pero. ¿Saben lo que hice con esto? Miren. Guardo. Pum. Ustedes. No ven que hago cosas. ¿No? Pero. No sé si lo ven. Hace cosas esto. Tres buffers se han borrado. Acá arriba lo dice el mensaje. Perdón que no lo vean ustedes. Esto es. Porque yo. Tengo puesto un comando. Que lo que hace. Es lo siguiente. Cada vez que vos abrís un archivo. Se crea un buffer. Un espacio de memoria. Con lo que vos vas haciendo. En ese buffer. Esto también funciona sin VS Code. Y en muchas otras ideas. Entonces. Yo lo que estoy haciendo. Es borrar todos. Y dejar solamente el que estoy parado. Porque nosotros no lo estoy usando. Entonces. Hace mucho más rápido. A lo que estás programando. Bien. Y ahora viene el tema. Lo que yo voy a hacer ahora. Es decir. HTTP. Igual. Inyect. Y vamos a poner. El famoso. HTTP. Client. Y acá. Ustedes miran. ¿Qué. Es esto. ¿No? ¿Qué es este Inyect? Es lo nuevo de Angular. Antes. Para poder utilizar. El HTTP. Client. ¿Qué hacíamos? HTTP. Y ahora poníamos. HTTP. Client. ¿Verdad? Y esta era la forma. En que antes. Hacía en Angular. Que vos creabas un constructor. Y en el constructor. Ponías las dependencias. Que vos necesitabas. Y adentro. Ya las utilizabas. Si esto lo ponías así. Solamente funcionaba. Dentro de. El constructor. Si ahora. En vez de ponerlo de esa manera. Vos. Ibas acá. Y ponías. Private. Ahora era una variable privada. Que accedías. En cualquier parte del código. ¿Sí? Entonces. No vamos a hacer más esto. Se terminó. O cruzamos Inyect. Y se terminó. ¿Esto va a funcionar? No. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque estamos inyectando. Una cosa muy bonita. Que se llama justamente. HTTP Client. Y adivinen. Dónde nos falta meterlo. En el App Config. No lo hicimos. ¿Bien? Entonces acá. Provide. HTTP Client. Ya está. Esta es una pregunta. Que me hicieron muchísimo. ¿Bien? Eh. No. No es peor. Es lo mismo. Anda todo el idéntico. Anda idéntico. No te preocupes. El Inyect. Anda idéntico. ¿Sí? Entonces. ¿Cuál es el tema del Provide HTTP Client? Hace que en la aplicación. Puedas utilizar HTTP Client. Buenísimo. Pero además de eso. Tiene. Una cosita especial. Si yo acá. Le pongo. With Fetch. Esto. Lo que va a hacer ahora. Y esto es muy importante. Y les voy a explicar por qué. Porque. Nosotros cuando hacíamos una llamada. Que hacíamos. HTTP. .get. ¿No? Ahora. No sé si ustedes lo sabían. Pero esto por detrás. Hace algo diferente a todo el mundo. Bien. Angular. Hasta hace muy poquitito. Por eso ahora pusieron esto. Del With Fetch. Utilizaba algo. Que era. Se llama. HXR. ¿Sí? HXR. Y HXR. Está todo muy bonito. Pero es algo realmente. Que no tiene tanto soporte. ¿Sí? Es una API. Ya un poquitito vieja. Ahora todo se está haciendo Fetch. Todo se está haciendo Fetch. ¿Cuántos de ustedes. Por ejemplo. Programan en React. Ahora mismo. Póngame yo. ¿Quién trabaja en React? Si ustedes trabajan en React. Seguramente utilizan esto. Await. Y acá. No sé. Una petición. O lo que sea. ¿No? Bueno. ¿Qué usan para la petición? Fetch. ¿Verdad? Así. Fetch. .get. Me parece que es. No me acuerdo. ¿Eh? Sorry. Una cosa así. ¿Verdad? Y acá ponen la URL. Bueno. Eso es Fetch. Es algo que es soportado. Ya de manera nativa. Con todas sus cositas. Y eso es. Lo que acabo de hacer con esto. With Fetch. Lo estoy dando para que. Directamente Angular. Deje. H. Hay. XHR. Y pase directamente. A Fetch. ¿Sí? Y eso es algo que. Seguramente van a pasar el salto. Les aviso. Estoy seguro de que en cualquier momento. Van a pasar. A Fetch. Fetch. Bien. Es más. Axios. Creo que es un wrapper. Que por detrás utiliza también Fetch. Aviso por las dudas. No me acuerdo. No me acuerdo. A ver. Lo voy a buscar súper rápido. Pero Axios. Fetch. Fetch. Sí. Fetch. Creo que utiliza Fetch. La verdad. A ver Creo que sí Bueno, eso Listo, sigamos, sigamos Ya lo tenemos Y ahora sí, si yo vuelvo a mi código Ya esto lo puedo utilizar Esto va a funcionar Si no me va a tirar un error cuando empecemos a programar ¿Sí? Bien Entonces, ahora viene el tema Gente hermosa de mi corazón ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Bueno, ahora se viene la magia Van a ver por qué utilizo el base URL Van a ver por qué también creé Una carpetita adapters, de todo Vamos a traernos todos los personajes Get all characters Bien, characters Vamos a decirlo bien, get all characters Y acá vamos a decir que esto va a retornar Un observable El cual va a tener Un tipo character Y ahí viene el tema No tenemos el tipo character No pasa nada Pongamos un any Y ahora lo arreglamos Ahí lo tenemos Y esto es un return This.http Ahora les voy a mostrar la mejor manera de trabajar con esto Get Y acá ponemos this.base URL Ahora se dan cuenta por qué dice el base URL Porque lo vamos a utilizar para todo Que queremos un personaje Pumba Todos los personajes Pumba Que queremos un personaje A esto lo vamos a tener que sumar Por ejemplo Seguramente ¿Sí? Barra y el ID del personaje Entonces siempre es esta base URL Bien Muchas gracias Rick Hermoso Entonces ahí lo tenemos Y ahora Además de esto Vamos a adaptar el resultado Y van a ver por qué Vamos entonces ahora A nuestra hermosísima carpetita models Y vamos a crear nuestro primer modelo Vamos a poner Esperen un subito Vamos a poner Character.model.ts Así se va a llamar Vamos a hacer también un index.ts Perdón Esto es el autocomplete Que a veces me olvido de meterle un escape Listo Y ahora acá voy a poner Export Pumba From Pum, 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 pum Character model Listo Y empecemos No les voy a mentir Lo voy a copiar Yo ya lo tengo Y voy a explicarle unas cuantas cositas De por qué lo hice de esa manera Y demás ¿Sí? Un segundito Un segundito Ahí está Entonces voy a explicarles todo Por qué esto lo hice de esta manera Y por qué No se preocupen Está todo pensado Y este también Listo Entonces Miren Esta es la API de Rick and Morty Si yo voy Y busco Qué es lo que me devuelve La API de Rick and Morty Van a ver que me devuelve esto ¿Bien? Me devuelve esto que ven acá Me devuelve un personaje El personaje tiene un ID Tiene un nombre Tiene un estatus Tiene una especie Tiene un tipo Tiene un género Y después tiene Algunas propiedades también Que son Sí A mí me gusta decirles Complejas ¿Bien? Como origen y location Y acá esto es un trigger Muy importante Si ustedes Ven Dentro de tu aplicación Ojo Dentro de tu type Perdón Que tenés algo así Como un anidadito Ya te está diciendo Crea tu interfaz para eso Ya te lo está diciendo Entonces Si yo lo hago de esta manera Miren lo que hice yo Para explicar Qué es un character Voy a buscar algo en un ratito Bueno Character Yo le dije Mirá Tiene un ID ¿No? Tiene un ID Tiene un nombre Tiene un estatus Tiene una especie Tiene un tipo Tiene un género Y tiene un origin Y tiene un location ¿Ven que yo no le puse esto? Esto Perdón Perdón Yo no le dije a esto Bueno mirá Esto es un objeto Que adentro tiene Creo que era element Y después tiene link No Yo creé un tipo Exclusivamente para eso ¿Bien? Esto es muy importante Porque esta es la manera En que nosotros Podemos también Reutilizar tipos Y como pueden ver acá Cree un tipo base Que es Perdón acá Se llama link element Porque tengo justamente Un elemento que tiene un link Y miren esto también Cree dos interfaces Una para origin Y otra para location Las dos se extienden Del link element Y de esa manera Lo hago reutilizable Y ustedes dirán Alan pero por qué hiciste eso De origin y location Si tienen exactamente lo mismo Porque yo después Si cambio el API Puedo cambiar cosas ¿Si? Y lo puedo mejorar Esa es la idea ¿Se entiende? Esa es la idea Por eso lo hago así Después Y entonces es una pregunta Que surgió muchísimo ¿Por qué gender Es un enum? Porque ustedes me podrían decir Tranquilamente Alan querido Demi Corazano Escuchame una cosa ¿Por qué usaste un enum? En vez de utilizar Por ejemplo Un type Que sea gender Igual Y acá le pones Male ¿No? Male Perdón Female Etcétera ¿No? Ta 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 ¿Por qué hago esto? Porque si yo lo hago así Con un type En vez de hacerlo Con un enum Va a pasar varias cosas Vamos a esta parte de acá ¿Ven que yo tengo Gender.mail acá? Bueno Eso ya con el type No lo puedo hacer Esto Es una muy buena forma De poder Obligar Miren como se lo digo Al desarrollador A poner exactamente Lo que yo ya sé Que se va a utilizar Entonces yo vengo acá ¿Qué pasa esto? Es Male ¿Lo ven? Es male Buenísimo Miren lo que va a pasar ahora Si yo en gender Le pongo justamente eso Male Boom No se puede Porque male String No existe en gender No le dejo Ni siquiera escribirlo bien Tiene que utilizar Lo que yo le digo Si yo le pongo Male En minúscula También Obviamente No va a andar Entonces por eso Es que yo lo hago De esta manera ¿Sí? Y también ¿Por qué lo hago así? Y no lo hago Por ejemplo Como Que se puede hacer Const Gender Es igual a Un objeto Que tiene Todo lo mismo ¿No? Male Así Dos puntos Male ¿Por qué no lo hago de esta manera? Porque no lo puedo usar como un tipo Tendría que agarrar Y decir Type off Pero también No está controlado Entonces Ahí viene el tema Eso Me ayuda muchísimo Porque yo ahora le estoy diciendo Justamente Es este num ¿Bien? Ahí está Sí Pero mira esto Lo malo de los nums Es que el código Que tiene para Que el código Se tiene que transpilar De TypeScript Para generar JS Pero eso es lo que hace ya Todo O sea Todo está hecho en TypeScript Así que estás en la misma No pasa nada ¿Qué te va a cambiar? Si esto no pasa A nivel de De aplicación La aplicación ya ejecuta JavaScript Esto es solamente algo Que te va a ayudar a vos A la hora de codificar Por eso mismo Si ustedes van Al Package JSON Y van acá A la parte de Dev Dependencies Ahí está TypeScript Acá está TypeScript Porque es una dependencia De desarrollador Porque una vez que se compila Desaparece Entonces todo este extra Que tarda un ratito más En compilar Se va ¿Bien? Sí, pero es nada O sea, realmente Es un num No pasa nada Yo Yo, eh Yo Alan Buscaglia Arquitecto El gentleman Siempre prefiero Siempre prefiero Que sea Código legible Que sea código Mantenible Que sea código Que te ayude A desarrollar Antes que performance La verdad, eh Lo prefiero Yo soy así Yo lo prefiero Entonces Esa es mi idea Y ahora Una vez que ya hice todo eso Que ya lo he separado Miren que bonito que queda Todo espectacular Justamente El ejemplo que yo usé Es algo que hago mucho Que es crear Una instancia Vacía ¿Por qué hago Una instancia vacía? Ya van a ver Pero acuérdense que es muy útil Tener una instancia vacía así Es muy útil Entonces Ahora que tenemos eso Vamos de vuelta A mi servicio Vamos a borrar el buffer Un segundo Sí Y listo Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Ya no es any Ahora es Character Espectacularmente Un arreglo de personajes Que no sabéis lo que es observable Yo te lo importo Direct.js Perfecto Y ahora que ya tengo todo esto Gente Hay que tiparlo bien también ¿Qué es lo que devuelve el get? Vamos a venir acá Y vamos a poner Esto devuelve Un carácter arreglo Perfecto ¿Es verdad eso? No No devuelve un carácter arreglo ¿Por qué? Porque justamente Lo que realmente devuelve el endpoint Es esto Es un endpoint Que va a devolver un objeto Que el objeto tiene info Que va a venir con información De lo que es el endpoint Y demás Por ejemplo te va a decir Qué personaje es Perdón Cuántos elementos tiene Esa búsqueda De todo ¿Bien? Que no vamos a usar Y después también te devuelve Los resultados Y esto es lo que realmente Nos importa a nosotros ¿Bien? Entonces ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno Vamos a volver para atrás Que lindo que es Vieron como voy Y vengo Todo en un solo buffer Espectacular Y una cosa Perdón Rápidamente Que voy a parar todo Muchísimas 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 Pero muchísimas gracias Champs Rocket 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 Perdón Por esos gifts De en serio Muchísimas gracias Suerte todo lo que Les ha tocado La verdad Párate 5 Tiger 1 De en serio Muchísimas gracias Agradezcanle gente Todo lo que le ha tocado Y demás Muchas gracias Ya sé que parece Que no estoy viendo El chat Mientras escribo Porque estoy medio Como concentrado Pero no estoy concentrado Estoy viendo todo ¿Sí? Espectacular Los buffers No son espacios de memoria Sí Son espacios de memoria Que guardan archivos Como lo que estoy haciendo acá Pensalo como El scope De todo lo que estoy haciendo En este archivo Entonces yo por ejemplo Si hago así Perdón Si hago así Acá lo tenés Character service Ese es mi buffer Y si yo abro otra cosa Como por ejemplo No sé Esto Ahora vas a ver que Existe el buffer ese Acá está Bien Este Y no lo quiero Justamente esto No lo quiero Es más Lo puedo borrar Pac Lo puedo borrar a mano O con el código Que hago yo siempre ¿Sí? Mira yo ahora Entro de vuelta Al archivo que estaba antes Y no creo uno nuevo Val que ya existe ¿Sí? Esa es la idea Listo Entonces Ahí lo tenemos Y ahora sí ¿Cómo hacemos entonces Para que esto sea character? Hmm Yo creo que había creado Una carpeta llamada adapter ¿No? Bien Vamos a generar un character Punto adapter Punto ts Entramos adentro Y vamos ahora sí A generar Lo que nosotros queremos ¿No? Es un código muy chiquitito Es un código muy sensible Y muy fácil También Así que No se preocupen Bien No se preocupen Yo voy a hacer Export Const Character Adapter Ahí está Esto es igual A character Vamos a ponerle info Porque es la información ¿No? Que devolví al endpoint Ya la tenemos Que es character No, service no Perdón Caracter info Ahí está Y ¿Qué vamos a hacer? Es un método Solamente que va a retornar Characterinfo Punto Results ¿Listo? Ya está Es más Vamos a hacerlo lindo Y vamos acá a decirle Que esto va a devolver Character Arreglo Sí o sí Tiene que haber Character Arreglo Y ven como anda Esto es un adaptador Gente ¿Y por qué lo hago así? Porque el día de mañana Esto es muy útil En serio es ultra útil Yo puedo hacer hasta algo Vamos a hacer un cambiecito Esto es algo que también Va con el tema De la elegibilidad Por eso lo había elegido Hacer así Pero yo podría Tranquilamente hacer esto Esto Tres puntitos Characterinfo Punto Results Y esto Me va a crear Perdón Y no un objeto Si no es un arreglo Ahí está Entonces esto es un arreglo De todos los resultados Y vuelco todo acá adentro ¿Por qué lo hago de esta manera? ¿Por qué me gusta más de esta manera? Por lo siguiente Acá Cuando ustedes Si trabajan por ejemplo Con objetos ¿Sí? Más que con arreglos Van a poder cambiar sus datos Entonces yo por ejemplo Podría decir Bueno mira Quiero devolver exactamente lo mismo Pero results nada más Entonces ahora yo podría Venir acá y decir Mira Yo voy a poner results Esto es para mí Characterinfo Punto results ¿Bien? ¿Se entiende? Y acá podría poner Lo que yo quiera 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 Esa es la idea Pueden incrementar La funcionalidad De lo que realmente Necesitan en su aplicación ¿Sí? ¿Por qué no lo hago Directamente el servicio? Porque es reutilizable Ahora es reutilizable Si no No sería Puede ser que lo necesitemos En otro lugar Y aparte Es una muy buena práctica Como yo les digo Creen las cosas En lugares Chiquititos Lo más chiquitito posible Separen sus lógicas De esa manera Más fácil Encontrar Mantener Y demás Yo puedo tener Muchos servicios O hasta componentes Que necesiten adaptarlo ¿Sí? Entonces miren lo que voy a hacer ahora Pipe ¿Sí? Pipe Direct.js Y adentro Y adentro Vamos a utilizar Map Direct.js Y ahora Cada vez que esto Devuelva Vamos a poner un info Yo lo que voy a hacer Es directamente Character adapter Y adentro le paso Info ¡Pum! Bien Esta es más o menos My idea Entonces ¿Esto que devuelve? ¿Devuelve el character arreglo? No Esto realmente Lo que estaba devolviendo Es el character info Y ahí lo tenemos gente ¿Sí? ¿Y por qué puse esto acá? ¿Por qué me obligo A poner el resultado? Para validar que realmente Está devolviendo lo que yo quiero Y que mi tipado Sea perfecto Entonces por ejemplo acá Esto es perfecto Esto me va a devolver Acá lo estamos viendo Character array dice ¿Eh? Aviso Eh Perdón Bien Esto es justamente Ahí está Character No A ver si Más para allá Ahí está Character arreglo ¿Sí? Esa la idea ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claro? Bien Entonces miren que sexy Que queda mi código ¿O no? Súper sexy queda mi código Y ahora esto Hasta lo puedo copiar Y lo voy a reutilizar Ahora directamente En vez de Get all characters Vamos a poner Get character Eh no perdón Vamos a poner Add character Bien Agregar un personaje nuevo ¿Les parece? ¿Qué vamos a poner acá? Agregamos un personaje nuevo Hmm Bueno Vamos a agarrar Y vamos a hacer lo siguiente Denme un segundito Sí Lo que vamos a hacer Es directamente Pasarle un character Dos puntos Character ¿No? Ustedes me dirían Que eso está bien Pero está realmente bien Hmm Esto ¿Qué tiene adentro gente? Ustedes que saben ¿Qué tiene? ¿Quién me lo puede decir? ¿Eh? El character Tiene Un ID Y esto es un objeto nuevo ¿Tiene ID? Puede ser que no Justamente el ID A veces que te lo da La base de datos Cuando se lo mandás ¿Bien? No lo tenés vos Entonces Eso es lo que vamos a cambiar Ahora voy a agarrar Voy a volver acá Y esto no es un ID Sino Que vamos a poner Omit Que es un utility De TypeScript Que vos le decís A qué tipo Y qué propiedad Le vas a sacar No quiero ID Y ya está Entonces Ahora si yo voy a character Character Es El character Menos el ID ¿Y cómo sé que esto funciona? Y porque yo pongo Por ejemplo Character Punto Bien Acá no está ID ¿Ven que no está? Entonces Acá ¿Qué estamos haciendo? Enseñar que sabemos también Utility Types Detail Script Estoy haciendo todo lo imposible Para que esté todo increíble ¿Sí? Para que esté todo así Para que demostremos Que sabemos Que la La entrevista La pasamos ¿Bien? Ahora ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Esto ya no es un get ¿Verdad? Estamos agregando uno nuevo Si agregamos uno nuevo Es un post Perfecto ¿Esto devuelve character info? No Devuelve un void No devuelve nada ¿Sí? Podemos poner eso Que no devuelva nada Acá también Esto no va a devolver nada Ya está Si anda Anda Status 200 Base URL No Tenemos que hacer const URL Y acá hay unas cosas De lo que digo Legibilidad Belleza Todo Yo necesito las cosas Que sean legibles Y entendibles Voy a crear Mi propio URL Que va a tener Justamente El this.base URL Yo quiero que Al final de todo esto Vean que limpio Que queda mi código Que es hermoso Y que nunca van a ver Un código tan lindo Como el mío Entonces Acá tenemos El base URL Entonces Si yo por ejemplo Quisiera agregar un ID O algo Acá pondría Directamente el ID ¿No? O el character O lo que sea En este caso Vamos a crearlo así Ahora que lo veo Para este no Este no es necesario Perdón Pero lo vamos a hacer Para el siguiente Sigue siendo TasteBaseURL Vamos a seguir Mapeando No Realmente me da igual Pero sí que vamos a tener Que hacer una cosa Muy Muy importante Muy importante ¿Qué pasa? Esto Que tenemos acá Va a necesitar también Odio cuando Cuando salen estas cosas Ahí está Va a necesitar también El character Porque es lo que tenemos Que enviar ¿Verdad? Tenemos que enviar Ese personaje Entonces vamos a hacerlo así Es un objeto Que adentro tiene El personaje Character Dos puntos Character Por ejemplo Me lo inventé ¿Por qué me lo invento? Porque No tiene esto Rick and Morty ¿Sí? La API de Rick and Morty Esto no lo tiene Yo les voy a enseñar Cómo saltearse esa parte Entonces vamos a hacer Un pipe otra vez Pero esta vez Le vamos a poner Un método Que se llama CatchError Que es DirectX Es Obtiene el error De este observable Y vas a hacer Lo que yo te diga Cuando pase Acá Entonces cuando hace El CatchError Le vamos a decir Mira Me da igual El error Y directamente Vamos a devolver Console .log Vamos a poner .error Si quieren O .info Mejor Si damos información Un colorcito más azul Que no es un error esto Error Prevented For testing Ya está Y ahora retornamos Una promise .resolve Y se termina Miren que bonito ¿O no? ¿No les gusta? Listo Esto va a hacer Que da igual Si esto tira Un error Esto va a andar Yo le puse Que va a andar Return promise Result Listo Digo resolve Ya está Ahora AddCharacter Ay yo quiero Una Asqueroso Yo quiero más Yo quiero más Entonces Ya tenemos El AddCharacter Vamos ahora a hacer otro Vamos a hacer El Remove Van a ver que es Ultra sencillo esto Ahora acá en vez de Add Ponemos RemoveCharacter Espectacular Vamos a hacer así Un segundo Ahí está RemoveCharacter RemoveCharacter Va a ser muy parecido Pero ahora en vez de un Character Vamos a pasar directamente Un ID Y en vez de todo esto Esto es directamente Creo que era un number Bien Ya está De vuelta Es void Pero ahora en vez de post Esto es un delete Porque estoy borrando Ahora acá ¿Necesito todo esto? No Ahora si necesitamos El const URL Es igual Abrimos Pumba Pumba This.baseURL Cerramos Y ahora ponemos Barra Abrimos de vuelta Y vamos a poner El ID Ya está Así de sencillo Entonces toda esta Partecita de acá Vamos a poner directamente URL Ya está Esto se va No necesitamos Porque no es necesario Y todo lo mismo Bien ¿Qué les parece? Esperen que tenemos Un errorcito Es delete Ahí está Está mal escrito Ya está ¿Vieron que rápido Que codeo estas cosas? O sea En serio Una vez que vos sabés Más o menos Lo que es lo que querés Y todo Puedes ir copiando Puedes ir haciendo Lo que se te cante O sea Es una locura esto Vamos ahora a hacer Uno de los más complicados Que es el update Update character De vuelta Update character Vamos a venir acá Vamos a poner el character Esta vez sí que va a tener Un ID Ojo con esto Ahora sí va a tener un ID Porque es una actualización ¿Cómo no quedó bien el delete? Entonces ahora acá Ya tenemos de vuelta Esto me da igual Porque yo te voy a mandar Todo entero ¿No? Ahí está Y URL En vez de un delete Yo te voy a mandar Ahora que quiero un put Y como es un put Es un update Entonces ahora sí Se da cuenta Bien Uno se da cuenta Que está haciendo Sobre esa misma URL Un put Entonces seguramente El backend va a tener Barra No sé Si ¿Qué es esto? Es api Barra Character Si vos lo haces Un get Es dame cosas Si haces un delete Perdón Un post Es agregar uno nuevo A los personajes Si haces un put Agarra Y Actualiza ¿Bien? Ya lo haces solo Tiene su propia lógica asociada Entonces esto es lo mismo Vengo acá Esto es This.baseURL Ya lo tenemos Y todo lo mismo gente Ya está ¿Cómo lo ven? Fácil ¿No? No es fácil Y ahora Vamos a pasarle otra vez El character ¡Pum! Ya está Sí, la verdad que sí Pero acá vamos a hacer las cosas bien No te preocupes Bien Ya tenemos este Y ahora ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? ¿Algo que me faltaría? Creo que no Listo Ya tengo todo Ya tengo mi servicio Y ahora yo ya podría empezar Vamos con todo No No podemos empezar Queda muy poquitito Y ahora viene la parte Donde se explotó Todo el otro día en stream Vamos a ver si funciona Gente Levanten las manos Las tenemos levantadas Hasta el señor Muy bien Así me gusta Tenemos todo esto Tenemos todo esto Tenemos acá esto Perfecto Listo Se viene Vamos ya a crear Un Lo que sería El store Que es la parte más importante De todo Esto se llama Global .store .ts A mí me gusta Mucho 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 Me gusta poner el .store .service .component Porque así es como se trabaja Bien Esto lo he llevado a React Por ejemplo Y me va de maravillas ¿Por qué lo hacemos así? Ahora les explico Porque ustedes pueden poner Por ejemplo App Para buscar Y acá tienen todo ¿Qué es esto? Es la config de la aplicación Estas son las rutas de la aplicación Estos son Por ejemplo El componente de la aplicación ¿Sí? Este es el HTML de la aplicación Este es el CSS de la aplicación ¿Se entiende? Yo quiero solo de los componentes Perfecto Dentro del componente Tenés el TypeScript del componente El HTML del componente El CSS del componente ¿Sí? Por eso se hace así Es para buscar Mucho más rápido A mí me encanta Me encanta Entonces Estoy volando Hoy ¿Cómo se nota Que hacer el stream A esta hora Para mí es Dios Porque siempre Me agarran recansado Gente Nada que ver Con nada Entonces Vamos a hacer el store El store es Una cosa hermosa Y es lo siguiente Es lo que yo expliqué El otro día ¿Cómo es Generalmente El flujo Dentro de una aplicación? Tenemos el frontend ¿No? El frontend Hace una petición Al backend De dame todo Me da todos los personajes Por ejemplo Perfecto Una vez que tenemos Todos los personajes La persona dice Quiero editar un personaje Perfecto Update Ahora Cuando hace el update ¿Qué hace eso? Le pega un endpoint Que le va a pegar Al backend Perfecto Y generalmente Lo que hacemos también Es ahora Cuando volvemos A la tabla anterior ¿Sí? Para ver ese cambio Decimos Backend Devolveo a mí Bien Dame todo Y ahora ese Dame todo Se renderiza ¿Dónde? En el front ¿Verdad? Pero Quiero que vean algo Y es Algo muy interesante El frontend Dice dame todo Con eso se hace el update El backend Hace esto Después te da Todo de nuevo ¿Y a dónde cae De vuelta esto? Al front En resumen ¿Esa data ya la tenés? Porque vos Pediste la actualización Vos le mandaste ¿Cuál es? El campo actualizado Entonces ¿Por qué Volvés a pedir todo? ¿Es necesario? ¡Nada! Entonces Eso es lo que vamos a hacer Vamos a solucionar Este tema Esto sirve mucho Ojo Para usuarios Que trabajan Sobre datos Que no son compartidos Si ustedes están Compartiendo los datos Entre Por ejemplo Hay varias cuentas Y cada cuenta Puede accionar Sobre una tabla Y modificar sus datos Ahora sí Pidan todo Pero en estos casos La mayoría de los casos Que tenemos tablas Para cada cliente Donde ellos solamente Tocan sus cosas Y demás Así Bien Como les voy a explicar ahora Y esto ¿Cómo vamos a hacer entonces? Vamos a cambiar Un poquitito esto Vamos a cambiar Este flujo El front Dice Dame todo Perfecto Y qué va a pasar Y qué va a pasar ahora Vamos a crear uno nuevo Que es Guardar en el store ¿Sí? Y ahora Se va a pedir un update El backend Devuelve La información Dame todo No Me da igual ahora Pide un update Ya está Y lo que va a pasar Es que va a pasar dos cosas ¿Sí? Vamos a borrar esta parte Va a pasar dos cosas Si va bien Si va bien Va a ir Y nosotros lo que vamos a hacer es Actualizar El store Directamente Y gente se terminó Ya está Esto es todo ¿Eh? Ahorramos toda esa parte De Andalba Dame de vuelta la información Nos olvidamos Actualizamos el store Y se funcionó Se terminó Y ahí viene el tema ¿Qué es un store? Un store Y esta forma de trabajar Que estamos haciendo Es una arquitectura ¿Sí? Que es el Single Source Of Truth S-S-O-T O también Llamado Único Lugar De La Verdad Donde todo lo que nosotros guardemos Va a ser Información Feaciente También Información Actualizada Es una representación De lo que hay En la base de datos Pero que nos sirva a nosotros Porque ya está modelado Para el frontend ¿Sí? Entonces Esta es la idea del store Tranquilos Esto es cualquier store Esto puedes hacerlo A mano Si tienes ganas Yo tengo una librería Hecha de Signals Se llama Signals Store Manager Gentleman Signals Store Manager Que hace lo de Ensure X Store Es súper simple Súper simple ¿Bien? Muchísimo más simple Que esto Pero bueno Lo puedes hacer Con lo que quieras Con su standard Con axios Digo con axios Con observables Con RxJS Lo puedes hacer también Con Jotai Lo puedes hacer con lo que quieras Esto es un manejador de estados Literalmente de toda la vida Global Y en este caso Lo vamos a hacer nosotros Con Ensure X Signals Store Redux por ejemplo ¿Bien? Depende del framework Entonces Ahí se viene el tema Nosotros Por buena práctica Lo que vamos a hacer Es generar Un Store State ¿Sí? Esto prácticamente Es una representación De qué es lo que va a haber Dentro de nuestro Store Y para nosotros Va a haber Personajes ¿Bien? Character Y ya está Vamos a tener Un conjunto de personajes Miren cómo se va a ir Modelando todo solito Luego Vamos a tener Una representación Inicial De qué es lo que va a haber Dentro de ese Store Por si alguien pide Dame data Y todavía nadie lo tocó Entonces ahora Vamos a ponerle Esto es igual A Tuki Personajes ¿Bien? Y esto tiene vacío No tiene nada ¿Caitamos bien? Vean cómo siempre Me obligo a tipar Los objetos ¿Por qué? Porque si me equivoco Por alguna razón Y pongo esto Por ejemplo Que me tire error No va así ¿Bien? Me obligo a que esto se tipe Y ahora Vamos a hacer lo siguiente Voy a hacerlo de una manera Y después lo voy a actualizar Vamos a crear El Store Y acá se viene La otra vez se rompió todo Vamos a ver si hoy funciona Export Const Se va a llamar Global Store Y esto es igual a Signal Store Paso de vuelta Ni importa Esto viene Gente hermosa De mi corazón De un lugar Muy bonito Que se llama Import Tukiti Signal Store Ahí está Y esto va a venir ¿Saben de quién? Ahí viene el tema De NGRX Signals Tukiti Y ahí lo tienen ¿Sí? Entonces El Signal Store Es justamente Un método Que va a crear El Store Por nosotros Y va a aceptar Muchas cositas Muy bonitas Lo primero ¿A dónde va a actuar? En toda la aplicación Entonces Vamos a hacer un Provided In Root Lo primero que vamos a hacer ¿Sí? Va a estar dentro del root De la aplicación Bien Siguiente ¿Qué otra cosa va a suceder? Bueno Va a tener un estado inicial Y ahí está lo que ya sabemos nosotros Tenemos uno Initial State ¿Verdad? Ahí va Ahora Hay un temita con esto Vamos a importar esto Hay un temita con este Initial State Gente Hay Si ustedes quieren Y sea más senior todavía Esto que ustedes están viendo Sirve Porque en este momento Es una aplicación Privada Y tal ¿No? Que va a trabajar sobre lo que ya sabemos Personajes Pero si el día de mañana Ustedes quieren hacer esto Una librería Por ejemplo ¿Bien? Una librería para modificar personajes Por ejemplo Y esa librería Cuando vos la inyectas Podés meterle Por ejemplo Un estado inicial diferente A esto Se puede hacer Lo que hay que hacer Es cambiar La forma en que creamos Este Initial State Vamos a hacer Const Store Guión bajo State Igual New Injection Token Y vamos a poner Que esto va a tener Un Store State En su interior Ahora explico esto No se preocupen Y a esto le vamos a poner Un nombre Global Store Buenísimo Y ahora sí Vamos a crear Por medio de una factory Se llama De una fábrica Que cuando se utilice Este Injection Token Va a devolver Sorry Va a devolver Ahora sí El Initial State Entonces ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estamos utilizando Lo que se llama Un Injection Token Entonces ¿Cuál es la idea Del Injection Token? Es justamente Como su nombre lo indica Crea un Token Pueden pensarlo Como una variable En este caso Llamada Global Store Que va a contener Un valor O un método En su interior En este caso Tiene un método Que es el Factory Resumen Cuando se inyecte El Injection Token Se va a utilizar Este método Y va a crear Un Initial State Y el Injection Token Con su menor nombre Lo indica Entonces Es una variable Que se inyecta En donde vos le digas Entonces La idea Es que Cada uno Puede crear Su propio Injection Token Y después Puede nutrir A este Store O ojo A una librería Que ustedes hagan A una clase A un servicio Lo que quieran Esa es la potencia Que tiene el Injection Store Pero el Injection Token Y acá Vamos a cambiarlo Entonces Esto Para mí Va a ser Inject De vuelta Bien De Angular Inject Y acá ponemos Store State ¿Ven? Vamos a inyectar Este Token Entonces De vuelta Esto ustedes lo pueden cambiar Después Por afuera Pueden devolver Lo que ustedes quieran Y ya está Le dan la posibilidad A un desarrollador A reutilizar Cómo inicializar En este caso Su Store O su librería O su servicio ¿Qué les pareció? ¿Se ha entendido? Más que la última vez ¿Sí? ¿Qué cosa me dicen? Es un inicializador Entonces Vamos al siguiente Ahora Otra cosa que podemos hacer Es trabajar con métodos Esto Es algo muy clásico Antes En Injection Store ¿Qué hacíamos? Nosotros agarrábamos Y poníamos ¿No? Un objeto Que iba a tener El Type Se llamaba Que era una acción Puede ser Editar Borrar Modificar Esto que el otro Y después Payload Que era ¿Qué hacías con esa acción? Por ejemplo Si era agregar Adivinen ¿Qué tenía el payload? Tenía por ejemplo El personaje A actualizar ¿No? Una cosa así Entonces Ahora es parecido El with method Sería el action ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a importarlo de vuelta de signals Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Atentis El with method Va a aceptar Uno Esto tiene una fábrica de métodos Ojo Ojo Esto acepta Un store Que ya lo tenemos O sea que va a acceder A lo que nosotros le dijimos Que hay en el estado O sea en este caso Personajes Y después Puede también tener Cositas ¿Sí? Cositas Como por ejemplo Acá lo dice Método Etcétera Entonces Acá lo que vamos a hacer es poner Que vamos a trabajar entonces Con un store Y No solamente eso Ojito con esto No solamente eso Vamos a meterle también Character Service ¿Ok? Vamos a meter el character service Character Service Esto es igual a Inyect Miren lo inyecto directamente acá Inyect Character service ¿Bien? Ya está Y esto Va a tener Los métodos Vamos a hacer así Abrimos acá Y ya directamente Pum Podemos empezar A trabajarlos ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Fácil Difícil Más o menos ¿Cómo lo ven por ahora? Entonces ¿Qué tipo de cosas Vamos a poner acá? Bueno Vamos a poner Por ejemplo La que ya sabemos ¿No? Vamos a poner Dame un personaje Esto es la action Get Y el payload Es nada No tenemos un payload Ah sí El ID de la persona Que estamos buscando Entonces vamos a poner Por ejemplo ID Me gusta más ID Y esto es un number Miren qué bonito Y ahora Directamente decimos ¿Qué es lo que va a devolver esto? Esto va a devolver Return Ah perdón Esto que va a devolver Primero Un character ¿No? Devolver un character Vamos a Bueno Ahora lo Lo retornamos Entonces esto devuelve un character Y esto retorna Miren esto Store Porque lo tenemos acá Bien Lo hemos sacado del parámetro Store Punto Y ahora sí Characters Ahí está Entonces ahora obtenemos Todos los personajes ¿Y por qué es importante esto? Gente hermosa de mi corazón ¿Por qué le ponemos unos paréntesis? Porque como su nombre lo indica ¿Qué es esto? Esto es un Signals Store Esto es una señal Es una señal de Dios No Es una Señal Gente hermosa Y como esto es una señal Esto lo que significa Es que Nosotros La señal Es un método Realmente Una señal que tiene en su interior Se puede pensar de la siguiente manera Una señal Es un método Bien Vamos a hacerlo así Es un método Que va a contener Tiene un valor Que está por ahí dando vueltas ¿Sí? Tiene un value Que puede ser cualquier cosa Y después dice Bueno Tengo un método get El método get Va a devolver El value Justamente ¿Sí? Vamos a ponerle This.value Para hacer como que es una clase Y después tiene un método Por ejemplo Set O post ¿Cómo verás? Get Get Set ¿Sí? Que esto es Que acá le vas a pasar un value Y esto es igual a This.value Igual a value Entonces cuando vos llamás Al método Characters Realmente lo que estás haciendo Es llamar a este get Que te retorna el valor actual ¿Sí? Pero la diferencia Que tiene esto de signals Contra todo lo que nosotros conocemos Es que esto no es value Así ya está Esto es Un observable Que adentro Tiene el valor ¿Sí? Entonces también Cuando ese valor se actualiza Automáticamente se actualiza también ahí ¿Sí? Por eso lo hacemos de esa manera ¿Se entiende? Si es así Perfecto Me encanta Pero no Creo que acá Tuve un problemita Ahí Entonces ahí lo tenemos ¿Sí? Este es el get Hermosísimo character Bien Dame un segundito Dame un segundito Esto va acá Esto va ahí Perfecto Esto ven ahí Pumba Ahí está Entonces ahí lo tenemos Esto es el get character Entonces yo voy a acceder al store ¿Y ahora qué voy a hacer? Como toda la vida Esto es un arreglo Entonces fine Pumba El car Perdón Car En el cual Car.id Se igual a id Quiero este personaje ¿Ya está? ¿Vieron qué fácil? En serio Eso es todo ¿Ya está? ¿Cómo lo ven? Ahora les explico Ahora les explico Entonces Esto es get character Siguiente ¿Qué otro método Vamos a tener? Async Dame Digo Agrega un personaje Y acá Vamos a empezar A volar cabezas Les aviso Vamos a mandar un personaje Que lo queremos Justamente agregar Otra vez ¿Cuál es este tipo? Omit Tookity Character Tookity Y le vamos a sacar El id Perfecto Y ahora esto Tiene un método ¿Y qué vamos a hacer acá? Varias cosas Vamos a hacer Await Last Value From ¿Esto qué hace? Esto es un método Que si vos le pones Un observable Lo que va a hacer Es obtener El último valor Que pase por el observable Y muere Y eso es justamente Lo que queremos Vamos a transformar Este observable Como si fuera una promesa Esto devuelve una promesa Entonces ahora Vamos a poner CharacterService Punto AddCharacter Y acá le pasamos Y acá le pasamos El Character Ya está Eso es todo Bien Eso es todo Y esto Acá viene el tema ¿Qué dijimos antes? Si esto funciona Actualizamos el Store ¿Se acuerdan del dibujito Que hicimos antes? Si esto funciona Actualizamos el Store Entonces Vamos a meter todo Dentro de un Try y Catch Ahí está Esto Lo vamos a poner acá Si esto funciona Va a seguir Entonces ahora vamos a hacer Lo que se llama Un Patch State ¿Sí? Vamos a parchear el Estado Vamos a actualizar el Estado Entonces El Store Vamos a actualizarlo Con un nuevo valor Que es Por ejemplo A ver Es el personaje nuevo ¿No? Entonces Esto es un método Que va a recibir El personaje nuevo Bien Characters Ahí está Para recibir el personaje nuevo Este Characters Es el Characters Del Store Entonces Vamos a decir Bueno Ahora para mí Characters Es igual a Ojo con esto Un nuevo arreglo Que ya tiene Todo lo que ya tenía Characters Pero le agregamos El carácter nuevo ¿Ya está? ¿Sí? Esta es La idea Gente hermosa De mi corazón Es muy sencillo No me digan que no Es muy sencillo El patch Muy sencillo Es fácil de usar Fácil de entender No hay que hacer Muchas vueltas Es otra cosa Esperen que puse un punto de más Es otra cosa A ver Pero es que tengo de mal Tengo algo mal Tengo algo mal Un segundo Todo tan bien no podía venir Algo mal tengo Ah que me falta el ID Tiene razón Tiene razón Me falta un ID Gente hermosa Esto vendría Realmente Si viene un ID Perdón Viene de Lo que me va a devolver El backend ¿Sí? Pero ¿Qué pasa? No Como el backend No anda Porque no existe Vamos a meterlo nosotros ¿Sí? No se preocupen Vamos a venir acá Y vamos a hacer lo siguiente Atentos ID Es un número Por lo que vamos a poner Un new date De Bueno Un new date Punto Get Time ¿Era no? Y ya está Y después Ya todo lo que tiene El carácter adentro Ya está ¿Les gusta? ¿O no? Entonces Siempre acuérdense Hay dos formas de hacer un patch del state Ya lo van a ver Entonces Store Es a donde vamos a hacer El parcheo del estado Al store Acá podemos meter un método Si tenemos ganas Que va a hacer una acción Entonces en este caso Va a accionar Sobre Del store Que parte Los personajes Y adentro decimos Ahora los personajes Para mí Es lo que ya tenía los personajes Más Este nuevo elemento ¿Sí? Perfecto Y Si hay un error Me da igual No pasa nada Porque ya lo estamos agarrando En el otro lugar Así que No pasa nada ¿Se entendió? De vuelta El last value from Va a ser que esto Pasa a ser una promesa Entonces cuando se llame Devuelve ese resultado Y se termina Es una forma de poder hacer El await Desde acá adentro ¿Sí? Listo Siguiente Entonces ahora Vamos a agarrar Vamos a copiar este Y lo vamos a replicar Directamente Pero Ay Ahora Add character No Vamos a ponerle Remove character Entonces ahora Acá le vas a pasar Un ID Perdón Un ID Esto es un Number Ahí lo tenemos Y de vuelta Todo lo mismo Ahora esto es Remove Remove character Le pusimos ¿No? O no me acuerdo bien Creo que sí ¿No? Ahí está Punto Eso ya lo hicimos Me falta algo Creo que no Ah sí Ahí Y ahora le pasamos El ID Y ahí lo cerramos Ahí está Y después todo lo mismo Ahora que tenemos que hacer Actualizar el state Otra vez Tenemos todos los personajes Y para mí ahora Es todos los personajes Pero Ojo con esto Ojo con esto Esto de los personajes Menos Filter Car Donde Quiero meter solamente Aquellos characters En el cual El ID Es diferente Igual igual ¿De qué? De ID Listo ¿Sí? Esa es la idea Gente ¿Cómo lo ven? ¿Bien? ¿O no lo ven bien? ¿Eh? Quiero hacer una probita Una cosa Un segundo Está todo perfecto Bien Entonces Vamos a volver Entonces Esto sería Entonces El global store ¿Sí? Casi ya lo tenemos Ya tenemos este Ya estamos parcheando el valor Ya hacemos el remove Vamos a hacer el siguiente Ya tenemos el add El remove ¿Y qué nos queda? El update Exactamente Entonces Vamos a volver acá Pumba pumba Venimos acá abajo Pumba Y acá Esto es ahora Update Character Acá de vuelta Tenemos el character Esta vez Es un character entero Porque tiene ID Entonces Acá vamos a poner Update character Le pasamos directamente El character Listo Y vamos a ver Cómo lo actualizamos ahora ¿Cómo actualizaríamos el state Para esto? Muy sencillo Lo que vamos a estar haciendo Es Atentos ¿Eh? Character es ahora para mí Pumba Characters ahora para mí Es Characters Punto map Pumba Pumba Car Y si este personaje Tiene la ID Que yo quiero Esto es igual o igual a Update Character Punto ID Entonces ¿Qué va a pasar? Vamos a devolver Un objeto nuevo Que tiene Todo lo que tiene El personaje Más Todo lo que tiene El Character ¿Sí? Ya está Caso contrario Devolvemos directamente El car Y ya está ¿Bien? Una cosa así Pero esto es character Sorry, sorry, sorry Ahí está ¿Bien? Una cosa así El map me dice que no existe Porque es characters Sorry Listo Es así de sencillo ¿Y por qué lo hago así? ¿Por qué no lo hago con un find Por ejemplo O con un Index Off ¿Bien? Que saca el índice Y después con eso yo lo actualizo Porque es lo mismo El index ¿Saben lo que hace por detrás? Un recorrido Te hace la misma Entonces Hacemos un map Boom Cambiamos el valor Y se terminó No pasa nada Y una cosa que siempre recomiendo Es Esto Englóbelo Y hagan siempre Un arreglo nuevo Un objeto nuevo ¿Bien? ¿Por qué? Porque es el concepto Que esto Toda la vida Ha sido así En los stores Y en los cambios de states Por un tema Para el manejo de cambios Es mucho más sencillo Dar un valor nuevo Para dar a entender Che Store Cambió todo Fíjate Ah es verdad Si, si Cambió todo ¿Por qué? Porque es una nueva referencia A memoria Si yo solamente Actualizo lo que yo ya tengo No es una nueva referencia A memoria ¿Bien? Es una buena práctica Para que sepan Ahí lo tenemos Podrías usar el With entities Pero el with entities Que creo que es La forma Justamente Dame un segundo Un segundo Un segundo Estoy escuchando Ahora que lo veo Si, ¿no? ¿Querés que lo tratemos De hacer con eso? Me parece interesante Sí, expliqué Tumuk Linux A ver Vamos a hacerlo con eso Me gustó Me gustó Me gustó Vamos a hacerlo Con with entities ¿No? Así With entities Entonces acá Le pones El state También Esto es El Store state ¿Así lo llame En serio? Sí A ver ¿Por qué? ¿Me apareció? ¿No me apareció? With methods Espera Dame un segundito Que vuelvo a entrar Ahora Entonces Esto era Store state Ahora sí Y esto es With entities Que no me lo está agarrando Qué raro Ah, porque viene de Ok Ya está, ya está No, no pasa nada Clásico Esto viene de Ensurex Signals Entities Ah, es que no ¿Qué? Gente Te juro que lo tengo bien Me aviso por lado Te juro que lo tengo bien Me gustó la idea Sí, sí Lo tengo así A ver Espera Por ahí lo copié mal No sé el nombre No creo Pero Habrá que instalarlo aparte Por ahí Puede ser ¿No? Porque no me lo toma No me lo toma Pero bajo Ningún concepto Eh, ¿dónde? ¿Dónde? Uy, esto se cambió Perdón, perdón Esto es Entities Ahora Gracias, gracias Gente Ahí está Muchas gracias Muchas gracias Entonces ahora La diferencia es que En vez de tener que hacer Todo esto yo a mano Que esto me gustó En vez de tener que hacer Todo esto yo a mano Directamente puedo utilizar El with entities Que el with entities Hace exactamente esto ¿Bien? Hace exactamente esto Entonces me va a dar Un conjunto de soluciones Para hacer Por ejemplo ¿No? Yo tengo el patch state Para sacar el mouse Perdón Vengo acá Y digo A ver Estamos haciendo todos juntos ¿Eh? Porque la primera vez Que lo hago Esto es un patch state Modifico el store Pero ahora A diferencia de antes Voy a poner Add entity Ahí está Ahí está Y voy a decir Qué entidad Voy a cambiar Por ejemplo Un character A ver si me deja Ah bueno Y tengo que hacer Que esto es así Id Esto era New date Punto Get time Y ahora sí Coma Tres puntitos Character Ahí está ¿No? New date Punto Hice algo mal A ver Esto no va Con tres puntitos Get time No le está gustando Pimba ¿Eh? Ah Esto es Perdón Esto es Character A ver Listo Porque con esto Vos le decís Qué entidad Character Por ejemplo Perfecto Entonces ahora Actualizo con characters Bien Ya está Entonces por eso Lo puedo hacer así Ahora voy a venir acá Voy a hacer exactamente Lo mismo Pero A diferencia En vez de filtrar Por este Directamente Voy a decir lo siguiente No es un Add entity Es un Remove Entity Qué bueno está eso ¿Eh? Y acá le voy a poner A ver si Cuadro Bien Voy a poner Quiero remover Si te salís Buenísimo Ahí está Quiero remover Aquellas entidades Las cuales Voy a sacar acá Character En las cuales Ahora sí Pum 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 No No sea Una cosa así Es medio extraño Como está escrito esto No te voy a mentir Muy extraño Porque acá le pasas Eh Ah ID ID ¿No? Está muy extraño Esto Estoy tratando De sacarlo en el momento Gente Porque no lo tenía preparado Les aviso ¿Ven? Dice Patch state Restore Remove entities Y le pasa un text Que se le inventó De no sé dónde Dice No text Y todo Dice O sea Ni siquiera me dan Todo para ver Cómo es Acá está Text Perdón Ahí está ID Text Y completed Entonces yo me supongo Que esta es la property ¿No? Pero creo que no lo pensaron Para dar Escribe esto El ID Vamos a poner que es Perdón Number Y ahí lo tienen Boolean No es asignar El parámetro De tipo Entity ID Está tal cual Está más loco Que una cabra Esto Esto debería de funcionar O no A ver No me quiero detener Mucho con esto Gente Por ahí dejamos Como estaba antes Y listo Porque está buena la idea Pero Ya tú sabes Que me diga Que no sabe Ni lo que es esto Está raro La verdad A ver Remove entity ID Entity ID Partial state Updater Entity State Any Más uno Overload Remove entity Yo no lo veo mal No sé Vos decís ID Diferente Igual Igual De Bueno Es que justo Se llama ID También Vamos a ponerle Si te parece bien Character ID ¿No? ¿Así? No No le gusta una miércola Es que no quiere un booleano Ese es el problema de esto No quiere un boolean Quiere como que le dé Está raro esto No Esto es el ID normal No puede ser esto No Y si le pongo directamente Que no sea este No No gente No gente Esto no quiere saber No quiere saber Nada Espera Vamos a hacer una cosa Voy a dejar como está el otro Y quiero hacer el de abajo Bien Ahora Si no no Vamos a dejarlo como está Tampoco hay Voy a dejar así por ahora Ahora vamos a ver El update A ver como quedaría Ah listo No me dice Ah si 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 Entonces Es page state Store Ahora tengo Los personajes Pero en vez de los personajes Yo tendría que utilizar Otro método Que se llama Update No se que cuanto A ver Voy a copiarlo Lo voy a pegar acá Vengo acá Pumba Vamos a poner Update Update All entities Acá le vamos a poner Directamente Como es la entidad No La entidad nueva Entonces para eso Vamos a poner Update All entities Y le tenemos que pasar Claro es que Sabes cual es el problema Esto es para Actualizar Una propiedad Adentro ¿Me entendes? Esto es para Una cosa Adentro No para cambiar El personaje Por así decirlo ¿Bien? O el store De personajes Ese es el tema Lo puse Lo puse Ahí como me dijiste Pero no Tampoco Update Identity A ver O sea Vos me decís Lo voy a probar Última vez En serio Y quiero seguir gente Porque si no No llegamos con nada Tenemos mucho contenido Y no tengo tiempo Para nada Entonces vos acá me decís Que directamente es Update Entity Function Update Entity Ok Vamos a ver Update Y config Entonces De acá ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo quiero actualizar? Ahí viene el tema O sea Es el personaje Que no sé Y acá es lo que yo quiero poner Espera que lo cambio Acá New character Vamos a ver No overload ¿Ves? Lo mismo No quiere saber nada No quiere saber Nada Lo voy a poner de otra manera Olídense gente Por ahora de esto No No quiero Tirarme más para allá Porque nos estamos pasando Si alguien quiere Después meter un PR Metiéndolo con esto Yo encantado Aviso Yo encantado Pero ahora No quiero detenerme Tanto con esto Perdón gente Perdón Pero realmente Prefiero agarrar y seguir Antes de De que nos quedemos Trabados con esto ¿Si? Bien ¿Qué cosa me meten un update? En el PR Y listo No pasa nada Porque está Medio extraño Porque lo que hace ¿Sabes cuál es el problema? With Entities Es justamente La posibilidad De poder trabajar Sobre las entidades Y yo no estoy trabajando Sobre la entidad Yo estoy trabajando Sobre el store De las entidades ¿Me entendés? Ahí está el problema Entonces por ejemplo Si yo quisiera Espera Sí ¿Por qué este funciona Por ejemplo? ¿Bien? Perdón El add character ¿Por qué este sí funciona? Porque estoy diciendo Agrego una nueva entidad Y esta entidad Que yo estoy metiendo Es una nueva entity Que se agrega Todas las entities ¿Si? Hasta ahí perfecto Pero Lo que es Por ejemplo El remove Por ahí ese sí Tendría que funcionar No sé por qué no funciona Pero este El patch Que decíamos antes El update entity Actualiza una propiedad De la entidad Por lo que estoy viendo No la entidad entera ¿Se entiende? Eso por eso me parece Medio extraño La verdad ¡Ah! Lo sabía Estaba mal Listo Esperen Esperen Tranquila Tranquila No pasa nada Ya entendí Ya entendí Vamos a hacer este El update Lo hacemos Lo hacemos Confía en mí Que lo hacemos Por Dios Vamos Que lo dejamos bien Y ya dejamos todo sentadito Vamos a poner el store Y ahora voy a utilizar otra Que es set entity Set entity Agrega O reemplaza Me da miedo No te voy a mentir Porque si no lo llega a encontrar Y lo llega a meter Porque sí Me da cosa Pero bueno No importa Y acá vamos a poner Character Ahora sí Bien Esto Debería de funcionar ¿Ven? Ahí lo tenés Esto debería funcionar Pero el problema es ese Si yo no lo llegué a encontrar Bueno Cositas Ahí lo tenemos Y ahora me faltaría El No Miren lo que hay Encontré otro Encontré otro Vamos a usar otro Que se llama Update entity Y el update entity Va a tener lo siguiente Le podés pasar Primero Esto es solamente Sí Le podés pasar El ID Que va a utilizar Para fijarse Entonces esto sería Character.id Por ejemplo Y después Le tenés que pasar El conjunto de cambios Changes Ahora sí Y qué cambios Les querés hacer Y en este caso sería Todo lo que ya viene Dentro de Character Ahí lo tenemos Y ahora sí Me aseguro Que sí o sí Es ese ID Ahora hermosos Ahora Claro Papurri Claro Último Remove Esto Es más fácil De lo que pensábamos Pero mucho más fácil Remuevo esto Agarrate Agarrate Catalina Que se viene Y acá Vamos a pasarle Remove Entity Y acá va el ID Directamente De lo que querés borrar Character Bueno es ID Que ya lo tenemos ¿Listo? Mirá qué lindo Ahí está No está aprobado esto Pero bueno No importa No la jugamos ¿O no? Espero que cumpla Hermoso Con lo que vos querías Está bien Pero no tan bien Bien No Está Está Bien No 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 Está bien Pero está bien Pero bien Bien No está bien Pero no Mal tan Bueno Basta Basta Demasiado Digo casca Entonces Esta es la idea Ahora sí Me encantó Divinísimo Y van a ver que esto Una de las cosas impresionantes Que hace Es que me va a solucionar La vida en todo De en serio Pero impresionantemente Vamos a crear Nuestro primer Componente Gente Ahora sí Venimos acá Vamos a poner NG G Component Y vamos a poner uno Que se llama Main container ¿Sí? Main container Si ustedes ponen Guiones bajos Automáticamente El guión bajo Se transforma En un uppercase Y lo remueve Entonces yo por ejemplo Lo creo Pumba Ahí lo tenemos Mira Este sí lo creo Sin el test Qué raro ¿No? Ah Está bien Está bien Una cosa Si vos querés Que también Cuando se crean Los otros Estos son Schematics Para angular Component Angular Service ¿Ves? Y tendríamos Que ir Uno por uno ¿Se entiende? Ahí lo tenés Confía Vos confía Listo Entonces Tenemos ahora sí Nuestro main container Y nuestro main container Van a ver que Gracias a todo lo que ya hicimos Es muy chiquitito Y gente Se está acabando el stream En serio Se está acabando el stream Esa es la calidad Con la que estamos trabajando acá Entonces ¿Cómo obtenemos Los datos del store? ¿Están listos? Read only Store Igual Inyect Lo inyectamos Y ponemos Global Store Buenísimo Ya está ¿No? A ver Listo Ya está ¿Ven como ya pone el app? Store Esto que lo otro Bueno Como puede haber más de un store Vamos a venir acá Y vamos a poner export Pum 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 Listo Y ahora Miren lo que voy a hacer Yo voy a volver hacia atrás Y ahora esto lo voy a borrar Y lo voy a importar de vuelta Y miren ahora que chiquitito le queda ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Está bueno o no está bueno? Y ya está Esto es toda la lógica Esto es toda la lógica Que vamos a tener en HTML Voy a meter unos estilos Bien Son estilos simples Es solamente para meter Ay perdón Meter las cosas como en grilla Tonterías No me importan los estilos hoy Hoy me importa Cómo se hacen las cosas Después ustedes le dan los estilos Que quieran Entonces Ahora Vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar Vamos a generar Un Buen div Y este div Ya vamos a poner sus clases Class Se va a llamar Character Grid Quien le responde Si queda grabado Entonces Y ahora Viene la parte mágica Vamos a poner un Defer 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 es La cosa más linda Espectacular Increíble Impresionante Que se creó en Angular Últimamente Defer Es justamente La posibilidad De diferir La carga De un componente Dependiendo Una condición En este caso Cuando El store Punto Characters Directamente Vean como le pongo El paréntesis Exista Si esto tiene valor Entonces Ahí va a cargarlo Es más Podemos hacerlo hasta un punto length Si Si esto tiene valor Va a funcionar Y que va a pasar Bueno Vamos a recorrer Con un for Miren que lindo Que es esto Cada personaje Que venga Del store De personajes Y esto Lo vamos a trackear Por medio del Character Punto ID Esto es muy Impresionante Y Potente Por eso Hay que ponerlo Ahora lo hicieron Obligatorio Antes no lo era Y esto Da mucha performance Porque Prácticamente Utiliza manera De diccionario Para saber Por ejemplo Si haces un click En un componente ¿Quién? ¿A qué componente Hiciste click? Bien Esa es la idea Y ahora también Vamos a poner Que esto Se cargue Siempre y cuando Aparezca En el viewport Bien Si aparece el elemento En la pantalla Ahí lo carga Si no No Y ahora Vamos a poner Podríamos poner rápidamente Character Punto Name Por ejemplo ¿No? Ahí lo tenemos Vamos a poner Ahora lo que se llama Un placeholder Pues justamente Esto carga Cuando aparezca En el viewport Y mientras tanto ¿Qué va a mostrar? Vamos a poner Un buen Pum 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 Placeholder Pum Pum Loading ¿Si? ¿Cómo lo ven? Voy a meter Un lazy extra Que es el de prettier Así Ahí está Así ahora Voy a entrar de vuelta Segundo Perdón gente Esto era Main container O sea Esto lo va A meter para dentro Bien Ahí está Entonces Ahí lo tenemos Miren que simple Que queda O sea Esto es mágico Ya Realmente esto es mágico Ahora vamos a poner Otro placeholder Acá Pum Vamos a poner Un div más chiquitito Div Clans Lo mismo Placeholder Sí Placeholder Tukity Loading Y ya está gente Miren que fácil O sea En serio Vamos a ver si funciona ¿Les parece? No va a funcionar Ahora que lo estoy viendo Porque faltan unas cosas Que tenemos que hacer rápidas Primero Las rutas No hicimos ninguna No hicimos ninguna Y vamos a hacerlas Entonces las rutas Son justamente Cada una de las rutas Que vamos a usar En nuestra aplicación Y acá viene la parte De lazy loading Que me estaban preguntando Si yo entro de las rutas Digo Mira Tengo una ruta Que va a tener un path O sea ¿Cuál es la ruta A la cual esto se va a condicionar? Es vacío No tengo nada Y cuando no tenga nada O sea que la persona Hace un enter Y entra en la aplicación Barra app Y listo Vamos a decir que redireccione A otro lugar En este caso A barra Personajes ¿Bien? Y vamos a decir Que esto tiene que ser Un patch match full Resumen Cuando la persona Ponga nada 100% nada Va a agarrar Y va a ir a characters Perfecto Entonces ahora vamos a crear El characters Path Dos puntos Characters No va con barrita Ojo eh No va con barrita Characters Y cuando venga characters Va a cargar un componente La forma normal De hacer esto ¿Cuál es? Component Dos puntos Y ponen el componente Por ejemplo Main container No No hagan eso Vamos a hacerlo con lazy loading En Angular En versiones anteriores Para lazy loading Lo hacíamos con módulos Entonces se utilizaba Load children No se usa más Load children Ahora se utiliza Load component Que se ajusta a la pregunta Que me acaban de hacer Bueno me acaban Que me hicieron al inicio Del stream ¿Si? ¿Cómo lo podemos hacer? Con load component Y ahora es mucho más rápido También ¿Cómo lo vamos a cargar Al componente? Import Abrimos Pumba Punto barra Ahora ponemos Main container Fantástico Main container Component Y esto Cuando ya Lo hayamos importado Directamente decimos Mira Mi componente Este Está dentro de un módulo JavaScript Y es M.main Main container Component Listo Así es como se crea Un componente De manera de lazy loading ¿Por qué sigue siendo Un módulo? ¿Por qué? Porque un archivo De JavaScript Que tiene un export Se sigue llamando Módulo Es un módulo De JavaScript ¿Si? De Sema Script Si quieren decirlo bien Y ahí lo tenemos Ahora si esto debería Ya de funcionar Al menos La parte inicial Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir acá NG serve Y se viene la magia Vamos a ver si trae los personajes ¿Qué es lo que me importa? A ver Un segundo Un segundo ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Ay no A ver Un segundo Vamos a hacer un buen clear Estamos bien Perfecto Vamos a hacer entonces Un Vamos a hacer un NG serve A ver ¿Qué nos dice? A ver Vamos a verlo No puedo encontrar Un tscconfig Dentro del tscconfig App Dice Angular word tscconfig App json Vamos a verlo Vamos a ver si es verdad Tenemos El tscconfig Es verdad Falta el tscconfig App json Tiene toda la razón Deme un segundito Que seguramente Lo borré sin querer Perdón por eso Vamos a crear rápido Tscconfig App json Esto no debería pasar Ustedes lo deberían de tener De una No se preocupen Ya está Que solamente Para las configuraciones De la aplicación Que es Dame el main tis El main server tis Y el server tis Que ya lo vimos ¿Se acuerdan? Bien Y ahora sí Ahí está Bien Vamos a ver qué pasa Gente hermosa De mi corazón Se viene Se viene Vamos a la web Pumba Localhost 4200 Cargando A ver Tenemos algún error Seguramente Consola No hay errores De nada Network A ver Get Esperen que me pone Más grande Ahí está Entonces tenemos Localhost Está el main Perfecto Localhost Localhost Taca 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 Tata Chunk Tata Ok Bien Vamos a hacer una cosa Acá están los characters Por las dudas Acá están los characters Que es la pantalla De characters Como verán Quedó en loading Quedó en loading Vamos a ver por qué Entonces Hay una cosa Que es muy importante Que nadie me preguntó Y no sé por qué No me lo preguntaron Si vamos al código Y vamos de vuelta Al store ¿No? Gente hermosa Esto ¿Qué tiene adentro? Díganmelo ustedes ¿Qué tiene adentro del store? Vamos Lo estoy marcando ¿Qué tiene adentro del store? Un array vacío ¿De qué? Characters Muy bien ¿En qué momento Le hemos dicho a nosotros Que esto tiene que tener valores? Nunca Vamos al main container ¿En qué momento Acá le dijimos Pegarle a un endpoint Y guarda datos? Nunca Y eso es Porque Hay una funcionalidad más Que nos está faltando Dentro del Signal Store Viene Lo siguiente No, no Sí, aparte Ahí se puede utilizar El link check Para eso Pero aparte de eso Miren esto Voy a agarrar Y voy a poner Algo que se llama With Hooks Muy que les resuelta eso Nos resulta muy React Por ahí Y eso es porque justamente Estamos haciendo un hook Vamos a hacer un hook En el cual Vamos a ejecutar algo En una instancia En un concepto de vida De este store Y en este store Es el famoso Y ahora volvemos a angular On Init Bien Cuando se inicialice El store Vamos a qué A cargar El character service Que viene ¿De dónde? De nuevo Inject Character service Perfecto Y ahora Lo que voy a hacer Es Hacer una llamada Vamos a decir Const Characters Es igual A Await Last Value from Y le vamos a poner Character service Punto Get All Characters Bien Ahí está Ahora sí Gente Y por último Una vez que ya tenemos Los personajes ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién me lo puede decir? ¿Eh? Vamos a agarrar Y vamos justamente A hacer la modificación Vamos a decir Patch State Ahí está Store Y directamente decimos Mirá Los personajes Son estos Y ya está Y sí Se puede hacer así simple Así chiquitito Les aviso Y acá Esperen que me faltó Eh Hook en mayúscula Tenemos ahí Está bien Async On init Esto va En Este no En mayúscula En on init A ver No sé ¿Qué se me puso todo en minúscula? ¿Lo ven? Rarísimo Rarísimo Esperen que lo voy a poner Todo de vuelta Ahora Y quiero que vean algo Anda Ahí están todos los personajes ¿Ven? Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una card Para cada personaje ¿Sí? Vamos a crear una card Para cada personaje Entonces Vamos a ir para acá Vamos de vuelta acá Vamos a parar la ejecución Vamos a hacer NG G Component Main Container Barra Components Barra Vamos a poner Character Card Pum Y ya lo tenemos Entonces ahora Van a ver que los componentes Esperen Era Acá Main Container Components Character Card Bien Vamos a poner de vuelta Un buen index TS Ahí está Export Todo From Pum 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 Character Card Ahí está Esperen un segundito Ahí está Ahí lo tenemos ¿Sí? Character Card ¿Sí? Espera Algo puse mal acá Esto es A Barra Character Card Component Ahí está Listo Entonces ya lo tenemos Entonces ahora lo que voy a hacer Es una Card Solamente Para mostrar los datos De una persona Y después falta Otro componente más Y terminamos toda la aplicación ¿En serio? Ya está Entonces el Character Card Es muy sencillo Súper sencillo Lo que vamos a hacer Es decir Bueno mira Yo tengo un Character Que viene del Input De un Input De vuelta esto es Signal Y ahí viene La magia Que tiene Signal Bien Antes Para poder utilizar Lo que son los Inputs ¿Qué hacíamos? Hacíamos el famoso Arroba Inputs ¿Se acuerdan? Y acá poníamos Character Y cuál es el problema De hacerlo de esta manera Mirá Voy a poner Character Old Para hacer que un personaje viejo ¿Qué dice? Bueno mira Esto le tenés que poner un tipo ¿No? Es Character Y mirá No tiene un inicializador Y definitivamente No está en el constructor No tengo ganas Entonces lo borro Y ya está Lo dejo con esto Y esto es lo que va a hacer ¿Se acuerdan? Que yo les dije Que si ustedes usaban OnPush La aplicación Iba a utilizar O sea Si iban a poder migrar Muy fácil A Signals Bueno Es porque los Inputs Ahora Signals Trabajan muy similar Solamente Aquellos componentes Los cuales utilicen Dicha Signal Cuando esta cambie Van a actualizarse Si no nos actualizan Entonces La modificación De utilizar un Observable Y utilizar un Signal Es que el Signal No es solamente Un lugar para Perdón ¿Cómo es? No es un canal Para mandar datos Es también Una forma de detectar cambios Entonces solamente Si vos tenés Por ejemplo Tenés un Signal Comunicado en 3 componentes Y hay 40 componentes En tu aplicación Y vos modificás Ese Signal ¿Cuántas Detección de cambios Va a haber? 3 De esos 3 componentes Nada más No se va a fijar En ningún otro lugar De la aplicación Entonces por eso Si usás Change Detection OnPush Es muy similar ¿Se entiende? La forma de trabajarlo Y todo Y ahora de vuelta Vamos a acceder al Store Igual Inject Global Store Hasta ahí todo Más que perfecto Vamos a Ahí está Y este Listo Tenemos todo Y ahora Prácticamente ya estaría O sea Todo lo que es la parte de lógica Vean que chiquitito que queda ¿No? Muy chiquitito Este es el CRUD Más chiquitito de su vida Vamos a poner unos estilos Así súper rápido Perdón de vuelta Que los estilos no los hago Es que llevan mucho tiempo ¿Sí? Y no es la idea Me da igual los estilos Ustedes hagan como Quien a los estilos Eso en una aplicación A mi me da igual Vamos a utilizar Uno nuevo Un nuevo Control Flow Llamado Let Nuevísimo Acaba de salir Vamos a ponerle Character Local ¿Y qué va a hacer esto? Va a guardar Por ejemplo El resultado De la Signal Character Yes Esto Es Una variable local En el HTML Hermoso Y depende de donde la creas La podés acceder Entonces yo por ejemplo Podría haber hecho ¿No? If Character Así Y adentro Poner el Let Y si hay algo acá afuera No lo va a acceder Pero en este caso Yo lo quiero utilizar Justamente para eso ¿Sí? Ahí lo tenemos ¿Bien? El Signal No es como el State No Es como el Como Yotai Si quieres decirlo O sea el State Es como un State Y un State Pero global De toda la aplicación ¿Bien? Y no es solo de un componente Es de muchos componentes Esa es la idea Es reactivo Entonces ahora Acá lo que vamos a hacer Es decirle Mira Esto es una Card Perdón Es una Card Nada más y nada menos Adentro Y esto Les pido mil perdones Pero lo hago de vuelta Por estilos ¿Sí? Sé que adentro va a haber un HT Con un H2 Me da igual Es solamente para que aparezca Más grande o más chiquitito ¿Sí? No es nada Es más Mira Lo voy a cambiar Porque si no me van a joder Yo los conozco Asquerosos míos Yo los conozco Vamos a poner Una P Y acá vamos a poner Character Local Punto Por ejemplo Name Listo Ahora vamos a poner una Image Y se viene una cosa Muy importante ¿Sí? Acá Esto como lo haríamos normalmente ¿No? Acá vendríamos Esto Diríamos que esto es un Sí Diríamos que esto es un Source Y acá le pasaríamos Character Local Punto Creo que era Image Bien Pero no No es la idea ¿Por qué no es la idea? Porque hay una cosa nueva Que es NG ¿Sí? O N Source Me pensé que era A ver No me acuerdo mucho No les voy a mentir Lo busco rápido Ahí está Muchas gracias Gente NG SRC Sí creo yo también Que es así Y para que esto funcione Acá En los Imports Vamos a tener que agregar Image A ver si lo tengo NG Optimize Image En resumen Angular Ahora optimiza también Las imágenes Para que sea La carga más rápida posible Guau ¿No? ¿No está bueno? Y esto para que funcione Gente Tenemos que poner Un Width Y un High Para que funcione Bien ¿Sí? Vamos a poner 200 Y vamos a poner también 200 Ahí lo tenemos El Alt Mirá Podemos ponerle Si les parece bien Eh Qué sé yo Eh Lo mismo ¿No? Character Local Punto Name Perfecto Y después La Class Las Classes ¿Saben qué? Me gusta ponerlo acá A mí siempre No sé por qué Siempre lo primero Class Es igual To Getty A Character Image Ahí lo tenemos Así de sencillo Y Eh Esto se puede hacer Con una variable Se puede hacer Con muchas cosas Acá Yo lo quedaría Por ejemplo Si quiero cambiar El Width El Height De acuerdo al tamaño Esto El Width Lo pondría Podrías ponerlo Con una variable Y acá Podrías tomar Lo que es El cambio de resolución Y de ahí Adaptarlo a acorde O lo puedes hacer Directamente con CSS No habría ningún tipo De problema Bien Cositas Cositas Listo Ahora también Vamos a poner Lo que sería Character Vamos a poner Datos Bien Del mismo Vamos a poner Character Local Punto Y vamos a ponerle Eh Que se yo Que tenemos Image Id Gender Origin Status Mira Podemos hacer una cosa Usa el famoso PipeJSON No sé si lo conocen Pero lo bueno que tiene Es que yo vengo acá Pongo JSON Pipe Que está por acá JSON Pipe Listo Y ahora Puedes meterlo Tipo JSON Todo lo que está adentro Lo va a dibujar como un JSON Todo bonito Solamente para ver que esto funcione Bien Y ahora viene una parte interesante Vamos a poner un Button Siempre acuérdense hacerlo con botones No con Con un div O algo por el estilo Acá vamos a poner Un Button Container Ahí está Y acá vamos a poner Button Lo cerramos Y vamos a poner que acá Cuando se haga clic Pukity Esto que va a hacer Va a decir Remove Character Ahí lo tenemos Quiero remover el personaje Character Local Punto ID Esto quiero yo Que no existe Entonces vamos a crearlo Y van a ver que es sencillo Que es esto Esto es Remove Character Recibo un ID Que es un number ¿No? Y acá que vamos a hacer Store Punto Dice store Perdón Punto Y Remove Character ID Se termina Esa es toda la lógica Nada Andar llamando Endpoints ¿Qué es esto? Ya lo hace todo Lo hace todo Gente hermosa ¿Sí? Todo Y acá Lo cerramos Y ahora sí ¿Cómo lo ven? Difícil Sencillo ¿Cómo lo ven? Tontería ¿O no? Acá vamos a agregar Nuestro componente Ahora les muestro Acá vamos a poner El card A ver si lo tengo Así rápido No Vamos a poner Character Card Component Ahí lo tenemos Lo estoy haciendo acá Justamente Store Punto Characters ¿Ven? Lo podés poner tranquilamente Esa es la idea Y Ahora lo que vamos a hacer Es cambiar esto En vez de poner Character Name Directamente Vamos a poner Pumba App Miren como ya me aparece Character Card Esto que acepta Un character ¿O no? Un character Y esto es Character Que ya lo tenemos Y lo cerramos Gente Guardamos Ya está ¿No es lindo? NG serve Vamos a ver qué pasa ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a andar o no va a andar? A la primera Ahí lo tiene Funciona perfecto Mucha data tenía esto La verdad Porque aparecen todos los episodios También Pero ahí están dando ¿Ven? De cada personaje Estamos obteniendo Los datos Tiene todo ¿Sí? Una cosa chiquitita Que vamos a hacer rápido Es que En el card Acá me olvidé De poner Algo Bien Vamos a poner Remove Character Y vamos a ver Si funciona Entonces Ahí lo tenemos Y tenemos El remover Y miren 3, 2, 1 Y A ver Deleted Prevented For testing Eso está todo Perfecto Entonces vamos a Debuguearlo esto ¿Cómo lo vamos a Debuguear? Control P No ¿Dónde está? Control Sí, control P ¿No? No era así ¿Cómo era la gente Para debuguearlo? Ahora me olvidé ¿Cómo es? Está la editor No Me molestó la idea Debugger Acá ¿Pero cómo era? Control Shift Z Ah Que es diferente Estoy usando Otro browser No sé si se dieron cuenta Bueno Acá lo tenemos Y ahora sí Control P Y vamos a buscar Por ejemplo Lo que sería El Global Store Y acá adentro ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar El Remove Character Vamos a ver Vamos a ver qué sucede Vamos a buscar Qué sucede Voy a poner Remover Entra acá adentro Acá tenemos El Character Service Que esto que el otro Y acá está el ID ¿Y el ID qué tiene? A ver ¿Me vas a decir el ID que tiene? Hermoso de mi corazón Mi vida No me vas a decir Muy bien A ver acá Si me lo dice 1 El valor es 1 Acá lo tengo Ahí está Bien Ahí lo tenemos Es 1 Entonces ahora Ya que tengo eso Sé que entra el valor bien Lo que anda mal Es el Remove Entity Gente No, no les puedo decir otra cosa Acá hace el patch Y ya muere Acá ahora voy a poner Otro más Vamos a poner Store Esperen que voy a hacer una cosa Esto lo voy a agrandar Y esto lo voy a sacar Entonces el Store Tiene A ver Entity No, ¿dónde era esto? Entities Eh ¿Dónde era? Acá Personajes Pumba Acá están todos los personajes Acá está El de Rick Rick Sánchez Con ID 1 No anduvo No te quiero decir nada Pero este Remove Entity Que hicimos Remove Entity No quiso saber nada El método No No se pierde Te prometo Que no se puede Acá el problema Es el Remove Entity ¿Cómo estoy seguro? Uy, perdón Miren esto Si yo vengo acá Y me voy a remove character Esto lo vamos a cambiar ¿Sí? Un segundo Que tengo acá Lo que hicimos antes Voy a poner el que hice antes ¿Ok? Nada más Espera Lo voy a poner bien Me cago en todo A ver Y este lo borramos Y esto es Ahí Está igual que antes Pero ahora Está hecho A mano Estoy seguro Que esto anda Mira Hasta voy a sacar El debugger ¿Ven cómo lo borro? No anduvo el Remove Entity Te quiero decir nada Pero Y borro el otro Bueno No sé Yo lo dejaría acá Con el patch state Como lo estamos haciendo Porque aparte No es que sea Más manual Nos brinda la posibilidad De agilizar este concepto ¿No? ¿O no? Nos brinda la forma De poder customizarlo Mejor dicho Más que agilizarlo Perdón Podemos customizar La forma en que borramos Y todo Es una lástima Porque está interesante La verdad que está Muy interesante Lo que estábamos utilizando Es esto With Entities Ay, qué tonto Acá no va a estar NGRX With Entities Este estábamos usando Pero bueno Como habrán visto Seguramente tengo Como yo lo veo Pero según esto Es así Aviso Bien Chavox Después Después que terminemos todo No te preocupes Bien Entonces Vamos a sacar este Vamos a ir sacando Por ahí Algunos andan Otros Vamos a ver Vamos a ver Me encantaría que ande Con el Remove Entity La verdad Pero bueno Tampoco me voy a morir por esto Es una tontería chiquitita Muy chiquitita Aparte Listo Ahora qué vamos a hacer Ya tenemos Los personajes Ya mostramos sus datos Y todo Vamos a hacer magias Voy a agarrar Voy a sacar del card Un segundo Lo que sería Esto Es demasiado La verdad Demasiada data Y no es necesario Tener toda esa data Qué les parece Listo Bien Entonces ahora Voy a hacer el siguiente Vamos a agarrar Y Ahí viene lo lindo El catch No me gusta hacer catch Del store a mí En serio Ahora te voy a explicar Por qué Entonces Ahí lo tenemos Ahora Lo que yo voy a hacer Es generar Otro componente Más acá adentro Pero para editar Y eliminar Perdón Editar y agregar ¿Sí? Entonces vamos a borrar esto NGG Component MainContainer Components Character Car No Add Edit Se va a llamar To Kitty Entonces Recargamos Ahí lo tenemos Venimos acá Agregamos uno nuevo Pumba Ahora From Pumba 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 Ahora quiero que vean Qué es lo que yo elijo Que saco afuero O no Yo solamente estoy Sacando De esta carpeta El Character Edit Component Nada más Por eso A mí no me gusta acá Poner otro index Y otro index Y otro index Que antes lo recomendaba Ahora no lo recomiendo Porque se puede marear Mucho la aplicación Les aviso Entonces no es recomendable Primero que voy a hacer Déjenme que ya pongo Los estilos Quedan Dos componentes Más a hacer O sea Este y otro componente Y ya terminamos Toto ¿Sí? No se preocupen Ahí está Es muy chiquitito El estilo Entonces Acá que vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Este es uno de los más complejos Porque vamos a también Estar trabajando Con Formularios reactivos ¿Sí? Pero de una manera loca ¿Cómo va a ser nuestro formulario? Simple Es una interfaz Bien Es una interface Que tiene Un formulario Y este formulario Va a tener un nombre Por ejemplo Que tiene un form control String Perdón String Y después va a tener Lo que es un image Que también Es un form control Con un string ¿Sí? Súper sencillo Ahora Esto Gente de moto De mi corazón Tiene una razón de ser Hay una cosa Que nos estaría faltando Y es que Cuando nosotros vamos Al character Addedit ¿Cómo sabemos Qué personaje Tenemos que editar? Hay varias formas Una forma Pero Que podría ser Es que yo acá Me cree un método Para O mejor dicho Dentro del state Poner acá Que esto también tiene Un character To edit Lo podríamos hacer Directamente Le meto valores Y lo saco de ahí ¿No? Pero no Porque tenemos un problema ¿Qué pasa Si yo voy al A justamente Al barra Character edit ¿No? O el barra character Con una id Que esa sería la forma correcta Se borra todo Si yo recargo ¿Se acuerdan? Por eso me decía Lo del cache Bueno Se borra todo Entonces lo que vamos a hacer Es diferente Vamos a agarrar Vamos a ir a nuestras routes Vamos a copiar Y pegar este Y lo vamos a modificar Un poquitito ¿Cómo lo vamos a modificar? Bueno Lo vamos a modificar De la siguiente manera Estos characters Barra Id Bien Vamos a meter Un id ahí Y ahora Esperen que Ah sí Esto Y ahora Vamos a cambiar esto Un poquitito Esto ahora es Main Container Components Barra Character Edit Character Edit Component Y acá vamos a poner Directamente Character Edit Component Listo ¿Y cómo hacemos para obtener esta id? Bueno Podríamos hacerlo de una manera Que lo hacemos siempre ¿No? ¿Cuál es la forma de hacerlo de siempre? Y Agarramos Dentro De lo que sería Nuestro componente Podríamos un constructor Agarraríamos Nos importaríamos el router Del router Nos suscribiríamos Al snapshot Bien De lo que serían Los parámetros de ruta Perdón Nos suscribimos O obtenemos el snapshot Y este Y que el otro No Olvídense de todas esas Asquerosidades Mira Vamos a agarrar Vamos a ir de vuelta A la config Y ahora Vamos a ir a la parte de rutas Y vamos a hacer Una cosita más Coma With Component Input Binding Tomá ¿Qué es esto? Me dirán ustedes ¿Qué es With Component Input Binding? Alan querido De mi corazón Que ahora yo puedo venir A decir Id Es igual a Inject Y acá No Input Perdón Es igual a Input Punto Va Number Porque no es requerido ¿Ya está? Si en los parámetros Hay Una propiedad Con este nombre Ya está Automáticamente la toma No tengo que hacer nada Dígame que no está bueno Una locura Una locura Yo seguiría utilizando Front Control Es más Podés usar Sod ¿Sí? Pero yo Angular Way Siempre Angular Way Entonces Es más Podrías usar Sod Para hacer esto Esto de acá arriba Sod me encanta Aviso por las dudas Entonces Ahora de vuelta Vamos a obtener Nuestro Store Como siempre Inject Punt Global Store Ya lo tenemos Acá vamos a ver Los Imports Es Reactive ¿Cómo era? Reactive Forms Module Todo esto viene Del Es Import Pumba Adentro Form Control Reactive Reactive Forms Module Y todo esto viene Directamente De From Angular Barra Lo escribí mal Angular Barra Forms Listo Ya lo tenemos Entonces ¿Por qué hago todo esto? Porque vamos a crear Un formulario ¿Y cómo haríamos nosotros El formulario? ¿Cómo lo harían Toda la vida ustedes? Bueno Constructor Uy Constructor Entramos acá Acá poniéramos un FB Que es un Forms Builder ¿Se acuerdan? El famoso Form Builder Que esto creo No No Les voy a volar La cabeza otra vez Vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar Y crear un personaje Que sería el personaje Que deberíamos de editar Y esto Va a ser Nuestra primer Property Que vamos a hacer Computed Ojo ¿Qué es algo Computed? Computed Es un método Como vamos a hacer ahora Que se va a volver A ejecutar Cada vez que Adentro del mismo Se utiliza una signal Y esta cambie Entonces si yo Digo Mira Sacame del store Sacame del store GetCharacter Aquel Que tenga This.id ¿Sí? Que tenga esta id Si llega a pasar Escuchen atentis Si llega a pasar Que no lo encuentra Entonces Devolve EmptyCharacter ¿Se acuerdan del EmptyCharacter? El famoso EmptyCharacter Que tanto les jodí yo Este Ahí tienen el porqué Ahí Ven Cómo podemos empezar A utilizar esta belleza ¿Sí? Entonces ahí está ¿Y por qué hacemos esto? Porque ahora Acá Las cabezas de ustedes Hacen Así ¿Eh? Vamos a hacer lo siguiente Hay una forma De hacer los formularios Fuera de un constructor Y es utilizando Y es utilizando NewFormGroup Pero Nosotros somos especiales CharacterForm Es igual Es una Signal Ojo Miren lo que les dice Es una Signal De tipo FormGroup Y esto es Computed Otra vez Y creo que ya saben Por donde viene el tema ¿No? Cada vez Que cambie El CharacterToEdit Se va a volver a generar El CharacterForm Con un valor nuevo Por defecto Entonces en este caso Es New FormGroup De vuelta De CharacterForm Perdón De CharacterForm Sí Ahí está Lo hicimos Sí Ven Ahí estamos utilizando Lo que hicimos arriba CharacterForm Y ahora viene la magia Porque directamente decimos Mira Yo tengo un nombre Vamos a poner dos datos Nada más Para crear un personaje Un nombre Que es un nuevo FormControl Además de eso Le vamos a decir Que va a tener un valor Por defecto Que viene en CharacterToEdit Ya está Bien Y listo Entonces Si hay ID ¿Qué pasaba? Nos daba Y vamos a buscar El Character con ese ID Si no Es el vacío Entonces Esto es valor vacío Ya está Ya lo tenemos andando Y además de eso Vamos a agregarle cositas Vamos a ponerle por ejemplo Que no queremos Que cuando se cree O se resete Tenga valores nulos Bien No nullable No quiero que tenga un null Esto adentro Y después Vamos a meter un validador Que es Validators.require Ya está Muy simple Muy simple No quiero más cosas Ya está Ahí lo tenemos Uy perdón Y este no nullable Creo que Lo teníamos que traer Un segundo Siempre me pasa lo mismo Con esta belleza Sí Perfecto Esto viene acá Perfecto Se cierra Se abre Si A ver Ahí está Si no No traemos el Cosmo este Imposible Bien Vamos con el siguiente Entonces Esto es el primero ¿Verdad? Esto es el primero El otro que tenemos que agregar ¿Cuál es? Y Vamos a agregar El image Y el image es exactamente lo mismo New Form control Listo Boom This Punto Character To edit Abrimos Cerramos Punto Image Va Boom Boom Nonnullable Igual A true Y después vamos a poner Validator Dos puntos Lo mismo Validator Punto Require Ya está Bien Así de simple esto Esta es la idea ¿Sí? Ah Y esto es Dos puntos True Perdón Listo Esta es la idea Ya está creado el formulario reactivo Ya sé todo Ya sé todo esto Y ahora vamos a hacer Lo último Que es que Cuando hago un submit ¿Qué hacemos? Sí Atentos This Punto Character To edit Ah Character form Perdón Character form Punto Valid O sea si es válido el formulario Que esto ya lo vamos a controlar Pero es por si las dudas que lo hagan manualmente así medio extraño Que le sacan el disay Igual le hizo a los botones Vamos a decir Si This Punto Eh ¿Cómo era? Eh Y id Si tengo un id Es que estoy editando Directamente ¿Verdad? O no Yo estoy editando Y esto es una forma que podríamos hacer Les voy a enseñar una forma mejor Porque acá podríamos esto Haríamos toda la lógica de si está editando Y si no hacemos la otra lógica No Vamos a hacerlo increíble Como siempre hacemos las cosas nosotros Vamos a decir Atento al lupo Const Character Que es el personaje que vamos a A editar o no ¿Sí? Que vamos a subir Vamos a decir Y vamos a preguntar directamente Una forma De hacer Spread operator Para condicionalmente agregar propiedades A un Objeto No Y hacemos tres puntitos Abrimos Y decimos Mira Yo tengo id Tengo id Entonces hacemos un spread ¿De qué? De un objeto El cual adentro tiene un id Que es un number This.id Ya está Buenísimo Y en caso contrario Bueno Un objeto vacío Y el spread de un objeto vacío Es Nada No va a agregar ninguna propiedad Y ahora directamente Tres puntitos This.characterform Punto Así perdón Punto value Ya está ¿No queda más lindo? Y ahora con esta les vuelvo la cabeza Esto es algo que hago hace mucho Hace muchos años Const Method To use Porque tenemos dos métodos O editamos O agregamos O no This.id Entonces Update Character Ya está Caso contrario Add Character Este es el nombre del método ¿Sí? Y miren como lo uso This.store Abro Method Uy Method to use Cerramos Y directamente Character Si encuentran una forma más limpia De hacer un condicional No sé Les doy 50 euros Miren lo que es esto Qué Belleza Gente Qué belleza No me pueden decir que esto no es una belleza Y cuando esto termina ¿Qué va a pasar? This.characterform Punto Perdón Así Reset Reseteamos el formulario Se terminó Hemos hecho Todo Mirá Mirá lo que es esto Esto es muy lindo Muy muy clean ¿No? Muy muy clean De esta manera no tenemos anegaciones de if No tenemos nada Nada Simple Sencilla Pam 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 Hermoso Y miren qué chiquitito nos quedó esto Nos quedaron 10 líneas de código Hermoso Y qué nos queda Vamos al html Y esto es muy sencillito también Vamos a agarrar Metemos un div Como siempre Class Vamos a meterle un character Add container Me gusta mucho poner esto de container Al principio Para justamente darle estilos ¿No? De cómo se van a poner los elementos O lo que sea Vamos a meter ahora también un form Un group Y esto es igual a Character form Perfecto Ahora vamos a poner un ng-submit Ahora ponemos igual Pumba On Submit Y lo cerramos Ahí tenemos nuestro formulario Y ahora viene un temita Gente Acá viene un temita ¿Sí? Hay Hay algo que no me gusta Porque acá ¿Qué podríamos hacer? Acá podremos agarrar Poner un input No El label El input El input con el control Después los errores Poner todo acá Y así Por cada uno De nuestros inputs No No quiero hacer eso Quiero simplificarme la vida Vamos a crear Nuestro último componente Y esta vez No va a estar dentro Del main container Es un componente Global 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 Entonces Vamos a generarlo De esta manera Components Barra Custom input Se va a llamar ¿Sí? ¿Qué va a tener este Custom input Hermoso Hermosísimo Bueno Aparte de que le vamos a meter Un buen index TS Le vamos a meter un export Tuki From Tuki Tuki Custom input Barra Custom input component Perfecto Venimos acá Vamos a empezar a hacer magias Esto lo que va a hacer Es simplificarnos la vida Gente Esto lo hago muchas veces Porque me encanta Lo hago en todas las aplicaciones Que hice Que tengo formularios Porque odio Tener que reescribir cosas Cuando son exactamente iguales Cada vez que ustedes vean Que replican código Es un muy buen momento De hacer un componente ¿Sí? De hacer un componente Entonces Yo voy a poner un componente Que va a aceptar un control Porque es lo que nos pide De los reactive ¿Sí? Que es requerido Que es de tipo Form control Perfecto Ahí lo tenemos Después vamos a tener Bueno Vamos a hacer una cosa No Hago este Y después el otro Esto es un label También De tipo Require De tipo String Perfecto Esto lo voy a copiar Lo voy a ver una cuantas veces Y ahora voy a hacer Bueno En vez de label Esto se va a llamar type Esto En vez de label Se va a llamar Placeholder Vamos a ponerlo como núcleo Y este de acá Se va a llamar Error Message O se fueron todos O están demasiado Concentrados Me parece Ahí lo tienen Bellísimo Bellísimo Y ahora acá Vamos a hacer ya Lo que nos compete Espera En el input También voy a meter Esos estilos De vuelta Otra vez Perdone gente Ya figurita repetida Listo Entonces ¿Qué vamos a hacer acá? Ahora acá se viene La última magia Gente Ya está No podemos hacer más nada Div Class Igual Tukity Form Group Ya lo tenemos Y ahora dentro De vuelta Esto va a tener Un label Siempre Siempre pongan Labels Para todo Y miren Ponemos el label Ya está Siguiente Que tiene un input Perfecto Esto tiene un input Vamos a ponerlo así Y este input Y este input tan hermoso ¿Qué va a tener? Va a tener su Form control Que es directamente Control También va a tener Su type Ahí lo tenemos Que esto es de tipo Type Y después Va a tener El último de todos El Attribute Punto Placeholder Que esto va a ser Ahí está Que esto va a ser directamente Placeholder Y ya está Bien Ahí lo vamos Tranquilito Ya sé que tira esto Es porque no importamos Todavía el tema de formularios Dentro de nuestro componente Es más Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo así No dicen Ay Alan Es que vos sos un noob No Ahí lo tenés Ajá Bien Y por último de todo Si El control Punto Es inválido Y Además de eso El control Es Touched Bien Está siendo tocado ¿Qué vamos a hacer? Metemos un mensajito Así Así Chiquitito Bien Error Se va a llamar Directamente Pumba Lo cerramos Taca Taca Error Message Y ya está Y de esta manera Siempre vamos a tener un label Siempre el input va a tener estos valores Siempre vamos a tener ya un mensaje de error Y todo en un solo lugar Todo en un solo lugar gente No hay que hacer más nada Se terminó Esto no toca ni tocarlo Mucha gente me dice Ay Pero Alan Podríamos hacer un control Value Accessor Se llama El control Value Accessor Es una forma De crear justamente Un componente El cual Ya va a aceptar Por ejemplo El control Este tipo de cosas ¿No? Y del otro lado ¿Cómo lo llamas? Y lo llamas No sé Como App Tu componente Bien Una cosa así Y acá Le pasarías Form Form Control Name Por ejemplo Bien Y ya Todo como si fuera un input Pero No es necesario Porque yo quiero el control Digo Todo este Este componente ¿Para qué? Para simplificarme De no reescribir cosas No es que quiero modificar La forma en que valido Lo que sea Bien Es solamente porque quiero Simplificarme la vida Nada más Y ahora que ya tengo todo Gente hermosa en mi corazón Vamos al AddEdit No AddEdit era Sí Era En el AddEdit Vamos a venir acá Vamos a Sacar esto De methods Vamos a venir acá Y vamos a agregar Custom input ¿No? Ya está Venimos acá Ah Miren como queda ¿No? Miren como queda DappComponent Sexy Sexy Los imports Todo sexy está Y ahora sí Gente Hacemos nuestra magia ¿No? ¿Qué tiene el formulario? App Custom input Y lo que ya sabemos Form control name Eh Perdón Ahí está Esto sería A ver si me acuerdo bien Eh Papá Es más Property Ya lo tenemos ahí Siempre 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 Ahora Gracias a lo último Que hicieron Esta gente hermosa De De Angular Acuérdense Que pueden ver Las properties Que pueden usar Si yo hago así Automáticamente Vemos que puedo usar Control Que es justamente La propiedad Que yo necesito ahora ¿Sí? Entonces control Ahí está Esto es igual ¿Y qué vamos a poner? Ahí tenemos un tema Lo voy a hacer mal Y lo voy a arreglar Character form .get Name Ay que bueno Alan ¿Así queda? No La verdad que no Ahora les explico por qué ¿Qué problema hay acá? ¿Qué me dicen ustedes? Mirá lo que dice Aparte que es requerido El tipo Astract control No se puede pasar A un form control Eso es Porque todos los controles Como no saben que tienen Son abstractos ¿Sí? Justamente No es un form control El form control Hereda de abstract control Entonces Esta es una solución Que viene hace muchísimos años Si alguien tiene otra Por favor Dígamelo Yo puedo ser que Parezco muy dinosaurio Usando siempre lo mismo La solución es en verdad Usar el control O el accessor Pero bueno Para algo tan chiquitito Me pareció una tontería Es meterle nene Si se le meten un nene así Ya está ¿Sí? Lo acepta Entonces Playholder Mala práctica Ya lo sé Ya lo sé Enter Vamos a poner Character Name Siguiente Acá ahora era El type El type era Text Y por último de todo Error message Esto es igual a Name Is Required Así que bien grande Como una casa Ahí va Y label ¿No? Sí Label Es igual a Name Dos puntos Así de simple ¿Bien? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil? ¿No es más fácil Que andar escribiendo todo Como unas locuras? Ahora vengo acá Y ahora voy a poner Miren Miren que fácil esto Image Y voy a hacer lo siguiente Hago así Vamos a poner Esto es Image Perfecto Siguiente Esto también es Image Y Acá Esto es Image ¿No era así? ¿Qué Mark? Ni Mark Me eché las pelotas Ahí está Sí Bien Entonces Ahí lo tenemos gente Terminamos Terminamos Lo único que nos faltaría Último de los últimos De los botones Es un botón de submit Nada más Entonces vamos a hacerlo Pumba Button Type Submit Ahí está Pumba Disable Esto es Igual A Character Form De vuelta Invalid Listo Y lo cerramos Y acá ponemos Por ejemplo Una cosa Acá esto puede editar O puede agregar También Acuerden que tenemos Las dos cosas Entonces vamos a hacer Doble cosito Y preguntamos Character To edit Existe ¿Eh? ¿Qué pasa? Tiene Más Vamos a empezar por el nombre ¿Tiene nombre? Si es así Edit Character Pumba Si no Add Character Y terminamos todo Bien Agregar Personaje O editar Personaje ¿Qué hace Sirux Hermoso? Para vos Y ya está Gente ¿Vemos qué pasa? Tengo miedo Tengo miedo No les voy a mentir Que tengo miedo Tenemos el Remove Ay Que me faltó Una cosita Perdón Perdón Rápido 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 Súper sencilla Súper sencilla No pasa nada No pasa nada En el Character Card Me faltó el botoncito Aparte de Remover Para editarlo Me faltó el editar Y es súper chiquitito Es un código Que es minúsculo No pasa nada No pasa nada Era Un link Directamente No vamos a hacer mucho Bien Un link A Vamos a utilizar Router ¿Ven que no aparece? ¿Por qué? Porque falta poner acá Router link Bien Y ahora ponemos Router link ¿Ven? Ahora se aparece Esto es igual Ahí Pumba Character Local Punto ID Pasamos el ID Ahí está Y ahora cerramos Y vamos a poner Edit Character Y ahora sí ¿Cómo lo ven? Hacemos En resumen Un enrutamiento Y gente hermosa Ahora sí Pam Ahí lo tenemos Edit character Lo tocamos Automáticamente Vemos todos Los datos De la persona Rick Sánchez Con su imagen Vamos a poner Rick Sánchez Dos Editar No anduvo gente Otra vez Lo mismo No están dando Los entities Vamos a ponerlo Como ya lo tenía Todos Todos Porque ya me lo voy a venir Es más Lo voy a sacar Después cuando lo editemos Esto lo voy a sacar Sorry Pero No le confío No le confío mucho Era Remove Acá Este sí funciona Perdón No es el Remove Sino que el que tengo que sacar Es este Esto es El agregar Personaje Que lo tenemos acá Qué lástima En serio Me da lástima No les voy a mentir Tengo muchas ganas De que ande esto así Porque está bueno No está fea la idea Es una simplificación Divina Pero bueno De última te creas Unos métodos Y ya está Y los rellamás ¿O no? Qué problema Esto es Agarra Pone los characters Y los characters Pum Le pasa ¿Cuál es el problema De esto? Patch state Está bien ¿no? O le ven algo raro A ustedes Qué raro A ver Dame un segundito Bueno Editamos esta parte Ya está Vamos a poner Tres puntitos Characters Pun Character Ah Es ese Es el que no le gusta Mira que hijo de su madre Qué raro A ver qué me dice Entity map Characters Is not assignable to parameter Partial Ah porque es el parcial Tiene razón Tiene razón Tiene razón Toda la vida Tiene toda la razón De las razones Un segundito Déjame esa ahí Y voy a copiar esto Eh Sí Listo Mejor ¿no? Ah Y Era Este es el nuevo personaje ¿no? Sí Entonces tres puntitos Characters Coma Este Ahí está Y déjeme ahora Que hago el último ¿Sí? Que es el update Y ya lo dejamos Como lo teníamos antes Resumen No voy a confiar Nunca más en ustedes ¿Eh? Aviso Mentira ¿Cómo no voy a confiar En ustedes? Están locos Decí que con beam Soy rapidísimo Si no A ver ahora Dos A ver qué pasó Debugger Update character Patch state Un Dos Editar No está ni entrando Pero ahora Recargo Por las dudas Poderí no recargo Y esto es el update Lo tengo puesto Sí Hmm Raro ¿no? No está entrando En el update character Puede ser que lo escribí mal También Ojo Vamos al Addedit Acá Esto es Es add Character Y el otro es update A ver Un segundito Global Es remove Update Por las dudas Update character Ahí está A ver Esto está bien Pero vamos a Sí Remover estos Sí Están bien ¿no? Bien Por las dudas Vamos a hacer algo Voy a agarrar También voy a debudear El Add Edit Vamos a ver qué pasa Entonces Unsubmit Esto quiero ver Esto me va a decir Toda la información Ahí viene Character es Agregamos Ahí está Character para mí es Uno Rick Perfecto Con el nuevo Rick Sánchez 2 Bien Siguiente Método de utilizar Esto de no tomar agua Entre horas Es terrible Update Update character Perfecto Está todo impecable Esto Bien acá Está bien Anduvo 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 No te lo puedo creer Sí Gracias gente Gracias Gracias Acuérdense que tengo Yo retardo Y también tengo retardo En Twitch Bien En las dos cosas Entonces Son cosas que pasan Entonces acá Esto Claro Ahí está Listo Vamos de vuelta Debuggar Y saber resolver El problema Es algo muy Importante también En las entrevistas Atentos Y ahora sí Patch state Viene acá Pum Siguiente A ver Store Personajes Pumba No No ¿Cómo era? Era el Value 20 Pum Rick Sánchez Bien Miren Dos Y si yo voy atrás A ver Ah Esperen 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 Rey Sánchez Rey Sánchez 2 Está Rey Sánchez 2 Listo Ya está gente Anda ¿Cómo lo ven? Anda perfecto Remove Morty Pumba Morty Smith Test Editar Espera Vamos a sacar esto Si no No jode Play Y vos también Play Listo Voy para atrás Test Anda espectacular Vamos a agregar Un mini button Ahora Lo último Esto debería andar Todo perfecto Van a ver que sí Vamos a ir al main container Y vamos a agregar un botón Para agregar uno ¿Sí? Nada más ¿Les parece bien? Entonces acá Vamos a poner uno Que es un new button Era click Pumba pumba Add character Y este add character Va No, no, no Diferente Ahora no sé por qué Un segundito Es ¿Dónde estaba El link? No El link lo puse en el card ¿No? Sí Listo Ahí está Pero ahora No voy a pasarle esto ¿Sí? Directamente Es ¿Qué le podremos poner? ID va a tener Ese es el único tema Cero Porque no existe Le podremos poner ¿No? Un cero Un buen cero Ahí está Venimos acá Vamos a agregar Este router link Listo Ahí lo tenemos Sí Perfecto Bien A ver si anda Esperemos que ande Rick Sánchez Que es toqueroto Turuto Muy bien Y al final ¿Dónde lo puse? Sí, ¿no? Al final A ver ¿Dónde está el add? A ver Creo que hubo un drama Un segundo A ver ¿Dónde lo puse Ah, lo puse No Pensé que lo había puesto En el placeholder No, está bien Pero lo vamos a poner Al principio Mejor, ¿no? Creo que va a quedar mejor Ahí Se aparece Aparece Y acá, claro Y en vez de edit As No Pero no Add character Listo Display web Bien acá Toco Add character Está en cero Por lo cual no existe No tenemos nada Espectacular Name is required Image is required No me deja submitiar Fantástico Vamos a poner SpongeBob Amo a Bob Esponja, gente Vamos a poner SpongeBob Tire A ver Tire Happy A mí me gusta Uno Espectacular Que me representa a mí Este Este es el que me representa Todos los días de mi vida Gente hermosa Este Y esa va a ser la imagen Que vamos a ponerle Y agregar personaje Tuki Se terminó Vamos para atrás No Esta no está A ver Creo que no ¿No? Gente Lo cambié El coso este Sí, sí Lo cambié Lo cambié Que tiene un nuevo ID Y todo Sí Sí, sí, sí A ver Vamos a ver por las dudas Qué pasó SpongeBob Lo pegamos Tukiti Debugger Como siempre Vamos a ir al Global Store Allá estamos acá Perfecto Add character Add character Add character Patch Le damos No entró acá No entró acá Directamente Puede ser porque esto tiene Vamos a ver Puede ser No creo Pero puede ser Add edit De vuelta Venimos acá Pumba De vuelta Esto ahí Ahí No Directamente acá Y vamos de vuelta SpongeBob Pumba Pumba Y esto es Método de utilizar Que lo tenemos acá Es update character ¿Lo ven? Lo sabía yo Porque considera Que tiene ID Me parece Le mete el cero Me parece Eso lo vamos a cambiar Y si le pongo algo así Claro Es porque Esto es un problema De rutas Les aviso Es un problema De rutas Un string vacío A ver qué pasa A ver ahora Sigue diciendo Update character Vamos a poner ¿Qué le podríamos poner? A ver Quiero hacer Una idea Se me ocurrió Entonces acá Vamos a ponerle Si tiene ID NGX signals Diferente de vacío A ver Acá pongo un número Diferente de cero Acá podemos poner De cero Una cosa En verdad esto ¿Qué pasa? Tendríamos que tener Un Add edit Character Y listo ¿Sí? Esa es la realidad Pero bueno Es más ¿Vamos a hacerlo? ¿Lo hacemos? Porque me gusta más La verdad Y se va a mejorar Todo esto Para no tengas Estas asquerosidades Tenemos characters Y acá es Add Edit Character ¿Sí? Vamos a ponerlo así Me parece Muchísimo mejor Sí Sí, sí, sí Y ahora voy a agarrar Voy a ir a Los lugares Donde yo utilizaba El router link Que son Este Este lo ponemos acá ¿No? Added character Ah Vale Se acasetamos gente No se preocupen Una cosa así Y el otro es ¿Dónde estás? Hermoso Acá Esto es Character Local Y acá esto es Esto Así ¿No? Directamente A ver si lo pongo así Estoy tratando de pensar Cómo hacerlo sexy Sencillo Pa' vos Sí Una cosa así Podríamos hacer Y faltaría Esto ¿No? A ver ¿Qué pasa? No tengo ni idea De lo que va a pasar ¿Eh? O funciona O no funciona No sé A ver ¿Qué me está diciendo? Que no existe Seguro ¿No? Claro No existe ninguna Que es characters Barra Added character Me olvidé Que cuando pones Una ruta Y no le pones El slash Al principio Cree Que es en el mismo lugar Donde ya está parada Entonces Vamos a ir Al Creo que es en el Main container Y acá Esto le ponemos Un slash Al principio ¿Sí? Nada más A ver ahora ¿Qué dice? No encuentra ningún Added character Yo sé por qué es Esto es porque En las rutas Acá Tenemos Added character Barra ID Nada más Pero las dos Pueden ir A ver Ahí tenemos Added character Perfecto Edit acá Ahí tenemos Add character Uno ¿Ven? ¿Ven ahora? Y si yo ahora pongo Spongebob Y acá vamos a Copiar de vuelta El link Espera que se me Cachicó un cachito Ahí está A ver ahora ¿Qué dice? ¿Cómo Update? Mirá Pedacito de basura ID None Mirá Espectacular Está eso ¿Cuál es el problema? It's not a number A ver Vamos a Edit Acá Esto Vamos a poner así Directamente ¿Ven? Que no tiene A ver qué pasa No sé qué va a pasar Esto ya Debería decirme Lo que yo quiero Ahí va A ver ahora Add character Ahora sí Ahora sí Add character ¿Ven? Ahora sí Hermosos Enter Viene acá Me hace el patch Con esto Add character Pum Vamos para atrás Pero no está Está Pero no está ¿Dónde estás? Spongebob Maldito A ver No me gusta nada Esto Esto sí funciona ¿No? A ver Perfecto Perfecto Esto está funcionando Estamos teniendo un problema Con el Spongebob A ver por qué Spongebob Vamos acá a ponerle De vuelta el link Add character Y quiero ver qué pasa Esto está andando Esto yo sé que está andando El problema es esta parte de acá Entonces acá El character Es Image Spongebob Ya está No tiene nada Y entonces le tendría que crear esto Está entrando al character Está creando el nuevo ID Que se hace con el getTime Y le va a pasar adentro Esta información Image Y name Perfecto Siguiente A ver qué pasó ¿Hay un error en consola? No No tenemos errores en consola Hay A ver el store ¿Qué pasa? Sigue siendo ¿Cuánto? A ver Me parece que siguen 20 Siguen 20 No lo ha agregado Gente esto Ese es el problema No agregó este nuevo elemento Le voy a dar un siguiente De vuelta Para tenerlo Store Name Length 4 Enter Esto debería ya estar O sea Mira No lo ven No lo ven Pero está acá Segundo Segundo El Spongebob Claro que sí Ahí lo tienes Gente hermosa Están dando todo ya Hemos terminado La interview ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Dos horas y media Tardamos más o menos Pero ahí lo tienen Tienen de todo Esta interview Tiene de todo ¿Y? ¿Les gusta o no les gusta? Una mierda Se te habrá escapado Se te habrá escapado Listo Terminamos la interview Ahora sí Loco Ahora sí Ya me están despachando Buenísimo Ala Muchas gracias Nos vemos Loco Un segundo Dame un segundo Claro Esperen que voy a subir esto Voy a actualizar El que ya tenía Este me gusta más La verdad Está más lindo Un segundito ¿Y vieron que no tuvimos problemas esta vez? ¿Se dieron cuenta que no tuvimos problemas? Listo ¿Quieren ver cómo hago la actualización? Vamos Vieron que aparecen cosas de Bioscoe ¿No? Qué loco Adapters Character adapter Porque usa el angular El as Me parece Por eso se tira Miren todos los cameos que hicimos ¿Eh? Ojito ¿Y este es un time thread? No sé de qué es Pero se va ¿Se imaginan si hubiera dado Romperme todo? Yo Me muero Me muero Bueno Creo que ya lo tenemos Vamos Vamos a poner fit Upgrade Y pushing Pum Gente hermosa de mi corazón Ya lo tienen En todos lados Vamos acá Vamos a ir al famoso GitHub Uy Vamos a hacerlo como tiene que ser Con comandos del teclado Ah es que no sé si estoy logeado en GitHub Esperen, esperen Con la otra cuenta Con mi otro browser Ahí va GitHub Pumba Eh Vium Sokolinski Listo Ahí vamos ¿No? Entonces Vamos a agarrar Vamos a los repositorios Vienen acá Que está el angular 18 Interview Y gente Ahí lo tienen ¿Sí? Ahí lo tienen Está todo actualizado ¿Les parece bien? Lo tienen ¿Eh? Lo único que no entendí Es porque Yo te lo muestro Pero ¿Por qué no? Le expliqué Muy fácil te lo hago Vamos a Por ejemplo Al add edit ¿Sí? Al add edit En el add edit Vos no estás usando acaso Ahí está No estás usando acaso El app custom input ¿Y dónde se encuentra El app custom input? Miralo bien Se encuentra En App components Si yo no hubiera puesto El index TS ¿Qué tendría que haber hecho yo? Bueno Además de que se puede hacer ¿No? Arroba Barra Eso No pasa nada Yo tendría que haber puesto Components Barra Eh Esperá Dame un segundo Que salgo dentro Vamos a hacerlo bien Listo Entonces ¿Qué tendría que haber hecho yo? Barra Custom input Barra Custom input component ¿Ves? ¿Y qué pasa si hubiera tenido Otro componente Que necesito de components? Acá Vamos a poner el nombre a propósito Otro Component Y ahora acá ¿Qué hubiera pasado? Todo esto de custom input Sería Otro Component Y ahora acá Adivina Otro Component Mientras que ahora Como usamos el index TS ¿Qué va a ser esto? Directamente dice Ah bueno Estás en components Pumba Bien Y acá Otro Component Porque hay un índice En el components Que te dice Qué es lo que vas a encontrar Ahí adentro Y ese índice Es Mira El index ¿Ves que te va directamente El index? Entonces acá Vos además de este Tendrías El Por ejemplo ¿No? Ay Perdón gente Estoy Cansado Otro Component Otro Component Exactamente Bueno gente Hicimos 3 horas 45 de stream ¿Eh? Sí Se llama barrels Barriles Se hizo de noche Se dan cuenta ¿No? Que se hizo de noche Que no tenemos luces casi Madre mía Esto sería para un senior Potenti Porque ya hicimos de todo ¿Sí? Hicimos de todo Utilizamos signals Utilizamos rutas Con lazy loading Utilizamos todo lo nuevo De Del Control flow Nuevo que tiene angular 18 Todas las buenas prácticas Utilizamos Bien los tipados Utilizamos El tema Como decía De Interact signals Que es como un plus De todo Bien De todo Nos vemos Nos vemos Nos vemos U nos vemos Si